Buenos días, distinguidos representantes permanentes y alternos, observadores permanentes, señoras y señores. Me permito declarar abierta la presente sesión extraordinaria del Consejo Permanente que ha sido convocada a solicitud de las misiones permanentes de Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay, con el propósito de conmemorar el quincuagésimo aniversario de la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, y el cuadragésimo aniversario de la instalación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, en cumplimiento del mandato incluido en los párrafos resolutivos 1 y 2 de la declaración AG barra des 99 y en atención a las solicitudes de las delegaciones incluidas en las notas CP-INF 8412 barra 19, CP-INF 8426 barra 19, CP-INF 8434 barra 19 y CP barra 19, CP-INF 84 5619. Antes de aprobar el orden del día, quisiera hacer mención con pesar que falleció en Caracas el día 8 de los corrientes el doctor Pedro Níquel, expresidente de la Corte Interamericana de Justicia, ponente de muy importantes sentencias en materia de derechos humanos. Solicito a este consejo un minuto de silencio. En virtud de lo establecido en el artículo 43 del reglamento del Consejo Permanente, procederemos a aprobar el proyecto de orden del día para esta sesión documento CP barra OD 2265-19. De no haber observaciones, damos por aprobado el orden del día. Aprobado. La Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituyen elementos esenciales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La conmemoración del quincuagésimo y cuadragésimo aniversario respectivamente de estos dos instrumentos brindan no sólo una oportunidad de celebrar y reafirmar su recorrido histórico en la promoción y protección de los derechos humanos en nuestro hemisferio, sino la de plantear sus desafíos actuales y las nuevas reflexiones sobre su futuro. Los aportes de la Convención Americana de Derechos Humanos, fuente de obligaciones internacionales para los estados partes y el trascendental trabajo que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de este tratado regional, han permitido enormes avances en materia de fortalecimiento de los sistemas democráticos, estado de derecho y el efectivo goce de los derechos humanos. Sin embargo, es innegable que aún existen violaciones a los derechos humanos en nuestra región que requieren la activación y aplicación de los instrumentos jurídicos vigentes para garantizar los derechos de los ciudadanos de este hemisferio. Es necesario redoblar esfuerzos y convertir en realidad para todos los ciudadanos del hemisferio los compromisos consignados en los instrumentos internacionales a través de las medidas encaminadas a su cumplimiento. En este contexto, es importante reiterar la invitación a los estados que no lo han hecho a que consideren ratificar la convención y reconozcan la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos como un paso hacia la plena protección de los derechos humanos en la región. Asimismo, es necesario hacer uso de esta ocasión para recordar la necesidad imperativa de resguardar la independencia de los órganos interamericanos de derechos humanos, reconocer la importancia de dar más amplia difusión a los mecanismos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, al igual que al Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, además de fortalecer los vínculos entre los órganos de supervisión y las autoridades nacionales encargadas de respetar y garantizar los derechos humanos. Muchas gracias. De acuerdo con el orden del día que se acaba de aprobar, a continuación escucharemos las presentaciones de nuestros ilustres invitados esta mañana. Su Excelencia Manuel Ventura Robles, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Don Pablo Saavedra, quien es el Secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nos acompaña en representación del juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Ferrer McGregor, quien no nos ha podido acompañar este día por razones de fuerza mayor. La comisionada Esmeralda Rosamena de Troitinho, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, José Thompson G.J., y el juez Thomas Bergenthal, a todos ellos ofrezco una cordial bienvenida a la Casa de las Américas. Reconozco en la sala también y le ofrezco una calurosa bienvenida a este consejo permanente al presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos de Guatemala, COPRED, doctor Jorge Luis Borray. En nombre del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, doy un cálido saludo a su excelencia Manuel Ventura Robles, ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, a quien de antemano agradezco su presencia en esta importante conmemoración. Recordemos que el canciller Ventura es un destranjado jurista que funcionó además como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre el 2004 y el 2015. Señor ministro Ventura, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta, señor secretario general, señoras y señores representantes permanentes y delegados, señora presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señor secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señor juez Thomas Bergenthal, señor director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Mucho más que una casualidad, es una emocionante sincronicidad que la convocatoria a esta sesión coincida con la celebración, el día de ayer, del Día Internacional de los Derechos Humanos. Se entrelaza así el día en que el mundo recuerda a las víctimas de violaciones de derechos humanos con el establecimiento en nuestro hemisferio del mecanismo regional de garantía colectiva de esos derechos y de una de sus principales instituciones. En primer lugar, señora presidenta, me permito expresar nuestros profundos sentimientos de pesar por el fallecimiento hace dos días del señor Pedro Niken, destacado jurista internacional venezolano, que entre otros cargos se desempeñó como juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A los familiares de este, de este luchador por el diálogo, la paz, la democracia y los derechos humanos, extendemos nuestras respetuosas condolencias. La verdad es que mi permanencia durante 37 años en la Corte Interamericana de Derechos Humanos me permite decir que la claridad de mente de Pedro Niken, junto con la claridad de mente de Rodolfo Pisa Escalante, dieron luces y cimientos a la Corte, a esta primera Corte, en sus años. Y la experiencia del juez Thomas Bergenthal, quien a la hora en que se estableció la Corte, era el único juez que conocía cómo operaba el sistema por su relación con la Corte Europea, ya que todos los que veníamos de los países americanos no teníamos ningún conocimiento de este. Aún así, esta primera Corte es histórica por sus fallos. Agradezco a la presidencia de este Consejo Permanente por aceptar la solicitud que hiciera mi país, así como el Ecuador, México y Uruguay, que la acompañaron para conmemorar el 22 de noviembre de 1969, día que fue adoptada en San José de Costa Rica, nuestra Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida también como Pacto de San José de Costa Rica. Conmemoramos, además, aquel 3 de septiembre de 1979, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue oficialmente instalada en Costa Rica, en una ceremonia en nuestro Teatro Nacional, el mismo lugar donde 10 años antes se había firmado la Convención. Casi un año atrás, los estados de la OEA habían tomado la decisión por unanimidad de honrar a mi país como sede del tribunal, además de aprobar su módico primer presupuesto de 100 mil dólares. El 22 de mayo de 1979, fueron elegidos los primeros jueces de la Corte, ilustres juristas, de quien no puedo dejar de nombrar a su primer presidente, el costarricense Rodolfo Piz Escalante, quien luego fuese también el primer presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de mi país, y a don Tomás Bergenthal, quien nos acompaña hoy. Recuerdo que en una sesión de viernes por la noche, hubo una fuerte discusión entre estos dos jueces sobre un tema jurídico. Viendo la imposibilidad de llegar a un acuerdo, los demás jueces pidieron resolver la cuestión el lunes temprano. Ese lunes, el juez Bergenthal pidió la palabra para decir que, luego de pensar mucho el asunto, se había convencido de que el juez Piza tenía razón, a lo que el juez Piza acotó que a él le había ocurrido lo mismo, pero al revés, y que estaba de acuerdo con la tesis del juez Bergenthal. Fue enfáticos en sus tesis, pero no dudaban en reconocer sus errores. Eso es, señorío. Quisiera tener más tiempo para contaros otras anécdotas de los jueces máximos y enero del Perú, Huntley y Uyumun Road de Jamaica, César Ordóñez Quintero de Colombia, o Carlos Roberto Reina de Honduras, y de los hombres y mujeres que luego han conformado el tribunal y su secretaría. Habiendo sido representante alterno de Costa Rica ante la OEA y luego secretario de la Corte, fui testigo y cogestor de su nacimiento, instalación y consolidación. Más adelante, los estados me dirigieron como juez del tribunal. Es por ello que, si bien comparezco como ministro de Relaciones Exteriores y culto de mi país, es para mí un honor personal celebrar aquellos momentos en esta sesión. Costa Rica celebra la convención y se congratula por esta ocasión para felicitar a la Corte Interamericana y reconocer la importancia de su legado e impacto en las Américas durante estas décadas. Recordemos siempre que la función natural de la Corte es desafiar el poder de los estados que en determinadas épocas y situaciones han faltado al sagrado deber de respetar y garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran bajo sus jurisdicciones, sin importar su nacionalidad o condición social. Tampoco es casualidad que el principio democrático sea uno de los rectores de la Convención Americana que marcan su aplicación e interpretación, como tampoco lo es el hecho y que las más graves violaciones a los derechos humanos se registren durante los periodos en que la paz y la democracia han sido quebrantados. Junto con la Comisión Interamericana, la Corte es nuestro órgano complementario de supervisión de las obligaciones contenidas en la propia Carta de la OEA, en la Convención y en los instrumentos interamericanos que vinieron después. Consciente de esa tradición jurídica y de la loable labor de los órganos del sistema en el fortalecimiento del Estado de Derecho en las Américas, Costa Rica celebra a nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos e insta a los Estados a fortalecer su apoyo a esta institución judicial. En el ejercicio de sus funciones contenciosa y consultiva, la Corte ha sido testigo y protagonista al contribuir a perpetuar la memoria de algunos de los capítulos más crueles de nuestra historia hemisférica, desarrollando el derecho internacional a partir de esos hechos y el más avanzado sistema de reparaciones para las víctimas en el mundo. La Corte ha sido un elemento democratizador en las transiciones, desde las dictaduras y guerras civiles a sociedades más pacíficas y más democráticas. No es fácil para las autoridades de nuestros Estados cuando la Corte nos dice que sus leyes, a veces incluso normas constitucionales, atentan contra la normativa internacional. Se ha generado fuerte controversia cuando el Tribunal ha declarado inconvencionales leyes de amnistía porque atentaban contra la obligación de investigar graves violaciones de derechos humanos o cuando ha cuestionado actos de altas autoridades ejecutivas o a poderes judiciales que atentan contra el derecho de acceso a la justicia. Es difícil y penoso aceptar la comisión de masacres, las desapariciones forzadas, así como la invisibilización histórica de los pueblos indígenas y afrodescendientes y de la violencia contra las mujeres y contra las personas LGTBI o los abusos contra personas migrantes. Pero la Corte no puede ser complaciente con las violaciones a los derechos humanos en ningún Estado. Ciertamente debemos ser vigilantes cuando personalismos, egos y ambiciones personales pretenden manchar la tradición de la Corte, desprestigiar su función o delegitimizar su autoridad. Podemos también constructivamente criticarla, pero con fundamentos sólidos si es necesario. Pero a partir del momento en que los Estados hemos consentido soberanamente a conformar este mecanismo y aceptado su jurisdicción, la obligación de nuestras autoridades es respetar las decisiones e implementarlas. No es plenamente democrática aquella sociedad en la que se violan los derechos humanos de manera sistemática o generalizada. Las democracias maduras en las que el poder no se ejerce en beneficio de quienes lo detentan, sino a favor de cada ser humano, sin discriminación alguna, apreciamos el valor del Tribunal Interamericano. para cumplir con su trabajo de abonar legitimidad de la institucionalidad democrática a través de su jurisprudencia, la Corte debe contar con plenas garantías de independencia, de criterio y solidez de respuesta y independencia presupuestaria. Costa Rica agradece a quienes han servido honrosamente como jueces y juezas, como secretarios y como funcionarios y pasantes en estas cuatro décadas. Algunos de sus funcionarios han dejado una huella imborrable en la historia de los derechos humanos y de América. Costa Rica reitera su compromiso, su firme y honrosa convicción de que en su territorio la Corte Interamericana tiene su casa para siempre. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. señor ministro Ventura. Me complace en este momento ofrecer un cordial saludo a don Pablo Sadavedra, secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señor Sadavedra, por favor, tiene la palabra. Señora presidenta del Consejo Permanente, señores embajadores y embajadoras, representantes de Estados y observadores permanentes ante la Organización de Estados Americanos. Señor ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Ventura, primer funcionario de la Corte, secretario adjunto, secretario y juez de la misma. Señor secretario general de la Organización de la Organización de Estados Americanos, señora presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señor Joseph Thompson, director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y señor Thomas Burgenthal, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya experiencia de vida es inspiración todavía en la Corte. Antes que nada, quiero excusar al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien por motivos de fuerza mayor y de último minuto no nos ha podido acompañar el día de hoy. Me ha pedido que se extienda sus excusas. Hoy conmemoramos uno de los sitios más significativos en el progreso e institucionalización de la protección internacional de los derechos humanos en nuestro continente y en el mundo. Hace medio siglo se adoptó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual en su preámbulo reconoce que los derechos humanos no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional. Tuvieron que pasar casi diez años para que la Convención Americana adquiriera vida, cuando en 1978 se lograron las ratificaciones necesarias para aquello. La Convención instrumento jurídico vinculante además dio vida a su propio guardián e intérprete la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primer presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rodolfo Pisa, en 1978 señaló estamos abriendo para nuestro continente americano una nueva etapa en su historia. Señoras y señores, ¿qué significó y qué significa la Convención Americana para nuestro continente? La Convención Americana simboliza uno de los intentos más grandes y duraderos de unidad e integración americana. Esta vez no desde la óptica económica de bienes o servicios o desde la óptica de las finanzas sino de lo más esencial, los derechos humanos. Es decir, una unidad regional basada y en torno a los mínimos de la dignidad del ser humano. De este modo, la Convención Americana ha significado el deseo, la esperanza y sobre todo el compromiso de poner a los derechos humanos en el centro de toda actuación estatal. Ha significado poner a las personas como sujetos de derecho internacional. Es así que con la entrada en vigencia de la Convención Americana y la creación de la Corte Interamericana no se ampliaron los mercados de bienes y servicios y finanzas en nuestra América sino se ampliaron el catálogo de derechos y el horizonte del acceso a la justicia para personas de nuestro continente. Entonces, ¿qué significó y significa tener una Corte Interamericana de Derechos Humanos para nuestro continente? La Corte Interamericana como órgano judicial se ha ocupado en estos 40 años que la Convención tenga vida y sentido de ser. Es decir, que no sea un instrumento de letra inerte depositada en la Secretaría General de la OEA o anclada a 1969 sino la ha convertido en una realidad viviente para que cada hombre, mujer, niño, niña o comunidad a lo largo de nuestra América cuando encuentren que en su estado se han violado sus derechos humanos y el mismo no ha sido capaz de solucionarlo, tenga un lugar más para reclamar las injusticias que dice haber vivido. Como intérprete último de la Convención, la Corte Interamericana en sus funciones contenciosa consultiva debe tener en cuenta el pasado, mirar el presente y pensar en el futuro. Señoras y señores, ¿qué ha hecho la Corte Interamericana para nuestro continente en estos 40 años? En sus primeros ocho años de existencia, la labor de la recién inaugurada Corte Interamericana fue esencialmente consultiva. Como bien se sabe, sus primeras opiniones consultivas contribuyeron de una manera notable al desarrollo internacional de los derechos humanos y fortalecieron nuestra democracia. Estableció las restricciones para la pena de muerte, opinó sobre la vigencia de la vía escuérpuga con el régimen de suspensión de garantía. Destacó la libertad de expresión como piedra angular para la democracia, entre muchas otras contribuciones. Más recientemente, en el ámbito consultivo, la Corte se ha pronunciado sobre temáticas de gran relevancia actual para nuestro continente, como son los temas de migraciones y medioambiente, entre otros. Fue recién en 1987 cuando la Corte Interamericana dictó su primera sentencia y fue un caso de desaparición forzada. Usted, juez Wunrichenthal, estaba presente en esa sentencia y usted, ministro Ventura, también lo estaba. Cuando no había ningún instrumento internacional que hablara o consagrara o dijera algo sobre la desaparición forzada. Fue esa la primera vez en el mundo en que un tribunal internacional señalara qué es y en qué consiste la desaparición forzada. Fue esa sentencia creativa la base para que posteriormente se adoptaran declaraciones y convenciones sobre desaparición forzada. Fue esa la sentencia que permitió empoderar a miles de madres, padres, hijos y familiares para romper la indiferencia estatal cuando preguntaban dónde están sus seres queridos y los buscaban sin éxito en nuestro continente. Posteriormente, la Corte conoció casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas y puso límites a la jurisdicción militar y pena de muerte. Desde los inicios del nuevo siglo, nuevas temáticas empezaron a llegar a conocimiento del tribunal y nuevas voces que clamaban por justicia se empezaron a escuchar. las comunidades indígenas y sus miembros nos pedían el reconocimiento de su territorio. Los niños, las niñas y adolescentes nos pedían que se les reconocieran sus derechos. Las mujeres nos pedían que nos las mataran o las violentaran por el simple hecho de ser mujeres. Los privados de libertad, los migrantes, los refugiados, los desplazados, forzados o esclavos nos pedían ser tratados con dignidad y que se les reconocieran sus derechos. Las personas LGTBI nos podían ser tratadas sin discriminación por su orientación sexual. Los periodistas nos pedían que no se les censurara, acosara, encarcelara o se les quitaran sus medios de comunicación. Los jueces nos podían no ser restituidos arbitrariamente por el simple hecho de administrar justicia. Las personas adultas mayores y las personas con discapacidad nos podían ser tratados con dignidad y derecho. Los defensores de derechos humanos nos pedían que no los mataran, acosaran y que los dejaran hacer libremente su trabajo. Empresarios nos pedían que perseguiéramos sus propiedades y otras personas nos pedían que les reconocieran sus derechos sociales, culturales y ambientales. Todas estas voces que hemos escuchado clamando justicia nos han permitido construir nuestra jurisprudencia que es hoy un patrimonio de todo nuestro continente. La Corte Interamericana es un tribunal con vocación esencialmente humanista porque a la hora de reparar como lo decía el Canciller Ventura entiende que el sufrimiento y el daño no se repara solo con una suma de dinero sino con una reparación integral. Con el paso del tiempo y los diversos tipos de casos que han llegado a conocimiento de la Corte Interamericana en estos 40 años esta se ha ido convirtiendo en lo que llamo un tribunal de toga y mochila porque además de administrar justicia en términos tradicionales con la toga puesta es un tribunal que escucha a las personas en sus casas y en comunidades es un tribunal que sesiona fuera de su sede es un tribunal que hace diligencias de prueba y supervisión de sentencias en terreno algo inédito para tribunales internacionales. Quien mire la evolución de los casos llevados ante la Corte observará que algunos de ellos se han dado en contextos de guerras dictaduras autoritarismo en esos momentos la convención americana y el trabajo de la Corte se han transformado en un freno para esos momentos avasallores contra los derechos humanos y la dignidad de las personas. Otros casos se han dado en nuestras democracias en esos momentos la convención americana y el trabajo de la Corte han permitido fortalecer la democracia la convivencia social y hacer justicia. Señoras y señores en este aniversario es un momento que expresemos el valor de los derechos humanos y los defendamos en todas las situaciones en todos los discursos y en todos los foros. Ese es el mejor tributo que podemos ofrecerles a los hombres y las mujeres que hace 50 años redactaron un documento con vocación de proteger la dignidad de cada una de las personas de nuestra región. Pero, por sobre todo, este es el tributo que le damos a las personas que sufren violaciones de derechos humanos cuyas historias de vida y sufrimiento no hayan sido en vano. Este es un sistema que nos pertenece a todos y todos deben fortalecerlo y cuidarlo. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, señor secretario. Me complace en este momento ofrecer un cordial saludo a la comisionada Esmeralda Rosamena de Troitinho, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenida, señora presidenta de la CIDH. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Mis saludos a todos y todas. Muy buenos días. Señora presidenta del Consejo Permanente, Rita Díaz. Su excelencia Manuel Ventura Robles, ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Su excelencia secretario general de la OEA, Luis Almagro. señores embajadores y embajadoras representantes de las misiones ante la Organización de Estados Americanos y los Países Observadores. Señor secretario de la Corte Interamericana Pablo Saavedra. Señor José Thompson, director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Honorable señor exjuez Tomás a los colegas de la Secretaría Ejecutiva. Gracias por acompañarme y estar aquí presente. A todos y todas nuestros saludos respetuosos. Debo iniciar agradeciendo la convocatoria de esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente para celebrar los 50 años de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en particular a los países solicitantes de esta convocatoria. Muchas gracias porque es una oportunidad. es un honor dirigirme a ustedes en este acto y tener esta oportunidad de una breve relación histórica de lo que ha sido el trabajo de la Comisión en estos 50 años de vigencia del Tratado de Derechos Humanos más importante de nuestra región como lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocido también como el Pacto de San José. Diez años antes en 1959 sabemos los ministros de Relaciones Exteriores de 21 de nuestros países se congregaron en una quinta reunión la consulta de ministros en Santiago de Chile y firmaron una declaración creando en ella la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el primer órgano de la OEA encargado de la promoción y el respeto la observancia y la protección de los derechos fundamentales en nuestra región. En ese mismo lugar la Comisión tuvo este año la oportunidad de conmemorar los 60 años de nuestra historia. Los mandatos de la Comisión se centraron inicialmente en la preparación de estudios, informes, formulación de recomendaciones de carácter general a los Estados, la prestación de una asesoría como un órgano consultivo de la OEA con la facultad para trasladarse a los territorios de los estados y realizar visitas, siendo la primera de ellas en la República Dominicana en octubre de 1961. En noviembre de 1969 en San José, Costa Rica, se reafirmó el propósito de consolidar las instituciones democráticas en nuestra región, la libertad personal, la justicia social y la promoción y el respeto a los derechos de todas las personas. los estados así crearon la Convención Americana sobre Derechos Humanos, siendo el primer tratado de derechos humanos con carácter vinculante en nuestras Américas. Debo hacer un reconocimiento a la labor de la Corte Interamericana en estos 40 años de su vigencia, tal como se ha planteado por el señor Canciller y el señor Secretario de la Corte. Como producto de este importante documento regional se conformó así nuestro sistema interamericano de derechos humanos, tal como lo conocemos hoy. Y por dos décadas hasta que entrara en vigencia la Convención Americana, la Comisión operó como el único órgano de protección del sistema interamericano. En ese momento las funciones de la Comisión fueron ampliadas conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Convención Americana. Y además de seguir cumpliendo con sus funciones originales en la promoción y observancia y defensa de los derechos humanos, asumió su nuevo rol como un órgano cuasi-judicial. y en este momento, en ese momento pasó a ser parte esencial en el ámbito del sistema de peticiones y casos, recibiendo de manera directa denuncias sobre las violaciones de los derechos humanos en la región. La Comisión fue el primer órgano en tramitar peticiones individuales. Este conocido sistema de casos y peticiones se consolidó mediante su progresiva aplicación a centenadas de peticiones y ha permitido a igual número de víctimas y a sus familiares recibir reparaciones por la violación de sus derechos. En el sistema de peticiones y casos que la Comisión ha consolidado, tenemos una línea de trabajo transformadora para las estructuras institucionales, jurídicas y administrativas de los estados. Cuando recomendamos a los estados promover un remedio a una violación de los derechos, se está haciendo incorporando componentes de orden individual o colectivo y también estructurales desde un enfoque positivo y preventivo de que aquellos hechos que dieron origen a la violación no vuelvan a suceder. otra acción relevante del trabajo de la Comisión son las medidas cautelares. Hoy es uno de los principales mecanismos de protección de la Comisión. Cuando opera como un instrumento efectivo de protección ante los posibles daños graves e irreparables a personas o grupos de personas que enfrentan situaciones de un riesgo inminente. El radio de acción de la Comisión hoy continúa su evolución también en materia del monitoreo de la situación de los derechos humanos en los 35 estados de la OEA. Este se despliega a través de múltiples instrumentos que incluyen las actividades de las relatorías, la producción de los informes de carácter temático o de países, producción de los informes anuales, la realización de audiencias y emisión de comunicados de prensa. La Comisión cuenta hoy con 13 relatorías temáticas, tres de ellas han sido creadas en el marco del nuevo plan estratégico. La Comisión ha publicado 48 informes anuales abordando aspectos de situaciones de derechos humanos en el continente. Ha realizado 98 visitas sin loco publicado 71 informes de país, 81 informes temáticos sobre temas comprendidos en el mandato de las relatorías. Se han celebrado 174 periodos de sesiones concediendo aproximadamente 2.400 audiencias y se han emitido más de 2.200 comunicados de prensa. Destaco también en el proceso de desarrollo de sus labores el nivel de interacción que rápidamente adquirieron las organizaciones de la sociedad civil frente a la Comisión Interamericana. Estas organizaciones han facilitado históricamente el cumplimiento de su función y siguen contribuyendo al ejercicio de sus diversas atribuciones. Esta historia que me han permitido reseñar revela una sólida configuración institucional y jurídica de parte de la Comisión para este año 2019 y que se estructura su trabajo sobre tres pilares fundamentales el de peticiones y casos el de monitoreo y el de promoción y cooperación técnica con los estados. Sobre estas columnas la Comisión aprueba su plan estratégico 2017 2021 que fue elaborado de una manera extraordinaria con una amplia participación de los estados y de la sociedad civil y que identifica e introduce nuevas formas de abordar las coyunturas y las problemáticas actuales de los derechos humanos en nuestra región. En este contexto quisiera agradecer a los estados miembros en nombre de la Comisión Interamericana la decisión valiosísima de duplicar el presupuesto noción que fue adoptada en la Asamblea General de Cancún y la confirmación de su continuidad en la Asamblea General. Hoy continúan vigentes esos grandes ideales que inspiraron la creación del sistema interamericano de derechos humanos, comisión y corte, pero también hoy hay grandes desafíos para el logro de esos ideales. La realidad del continente americano sigue arrojándonos un panorama desafiante, extremas desigualdades sociales, problemas serios de acceso a la justicia, discriminación hacia mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes y un número importante de la población que por su diversidad sexual están en situaciones de exclusión y marginalidad. Sobre la inestabilidad democrática, que sigue siendo una amenaza imposible de ignorar y la violencia continúa permeando la vida cotidiana de nuestras sociedades. Delante de tantos retos en la región, quiero hacer un llamado respetuoso a la importancia de la universalización del sistema interamericano de derechos humanos. Es sumamente importante que todos los estados de la región ratifiquen la convención americana. Solo de esta manera se podrá aumentar el espectro de las garantías y protección de los derechos humanos a todas las personas sin exclusión alguna. más derechos para más gentes en nuestro continente. En sus seis décadas de trayectoria, la Comisión ha marcado y ha transformado la vida de miles de personas y de comunidades. Convencida hoy del deber que esta historia nos asigna a cada uno de nosotros, tengo el honor como presidenta de la Comisión Interamericana y en su representación de renovar de manera manifiesta y contundente el compromiso de continuar cumpliendo con este mandato hemisférico de promover la observancia y la protección de los derechos humanos de todas las personas que habitan las Américas. con fundamento en su dignidad humana y en la solidaridad con la humanidad entera como corresponde hacer frente a los desafíos que nuestro sistema interamericano debe superar cada día. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación señora presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A continuación me complace dar la bienvenida y ofrecer la palabra al director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos José Thompson J. Doctor Thompson tiene la palabra por favor. Buenos días a todos y todos señora presidenta del consejo señoras y señores embajadores representantes ante la Organización de Estados Americanos señor secretario general señor presidenta señora presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señor canciller de Costa Rica profesor Thomas Bergenthal presidente honorario del Instituto Interamericano de Derechos Humanos señor secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos autoridades de la Organización de Estados Americanos e invitados especiales este año conmemoramos hechos muy significativos para los derechos humanos en nuestra parte del mundo 60 años de existencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 25 años de la adopción de la Convención de Belén de Pará que vino a cambiar el paradigma de que se entienden como violaciones de derechos humanos de las mujeres en nuestro continente pero muy especialmente este año conmemoramos los 50 años de la Convención Americana sobre Derechos Humanos instrumento que vino a completar normativa y orgánicamente el sistema interamericano en la materia y que tendría un enorme significado para la protección de los derechos de la persona humana en las Américas sería al fin un instrumento obligatorio susceptible de ratificación y directamente justiciable que detalla lo que entiende debe ser la lista mínima de derechos de las personas en el continente complementando así lo que la declaración americana había iniciado en 1948 daría un marco más preciso a los procedimientos para los agraviados y una mayor claridad al perfil de la Comisión Interamericana nacida años atrás crearía la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con ello todo un nuevo paradigma jurisprudencial para reparar violaciones a los derechos de las personas y general doctrina al más alto nivel en estos temas impulsaría la posterior adopción de numerosos tratados e instrumentos adicionales sobre derechos determinados y sobre necesidades específicas de grupos e individuos sería el referente para la conformación de doctrina y múltiples programas de estudios establecería una relación especial de doble vía con la justicia constitucional sobre todo en América Latina y un diálogo jurisprudencial con otros sistemas de protección de derechos humanos alrededor del mundo hasta convertirse en una pieza esencial del sistema interamericano y referente internacional en general gracias a la visión de su fundador Thomas Bergenthal nuestro instituto ha acompañado este proceso por 39 casi 40 de esos 50 años dando vida al mandato que le otorgaran la corte interamericana y el estado de Costa Rica en julio de 1980 y concretándolo en cientos de programas educativos publicaciones investigaciones académicas y actividades de amplia convocatoria con miles de personas capacitadas o alcanzadas a lo largo de América Latina y el Caribe asistencia técnica especializada capacitación educación producción de doctrina son indispensables para la puesta en práctica y la vigencia de los derechos humanos el sistema interamericano con sus dos órganos fundamentales es importante es relevante y es determinante pero es esencial desarrollar capacidades en las personas y en las instituciones para que nuestros países realmente puedan consolidar la vigencia de los derechos humanos esa es la misión y el sentido del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y su base es esta convención que hoy ha cumplido 50 años y a la que le han dado vida continuada los trabajos de la comisión y la jurisprudencia de la corte interamericana cada informe de la comisión cada sentencia de la corte es material valioso para que nuestra misión estrictamente académica se enriquezca cada día más difundiendo capacitando abriendo debate pero el sistema interamericano no son sólo normas no son sólo instituciones no son sólo sentencias el sistema interamericano interamericano le debe mucho no solamente a las personas que ayudaron a crearlo sino a las personas que han ayudado a interpretar y dar vida a las normas del sistema y por eso recordamos ahora compensar la figura de alguien que nos dejó hace apenas dos días falleció uno de nuestros presidentes honorarios Pedro Niken a quien por cierto mucho debe este sistema interamericano de derechos humanos como jurista destacado como uno de los primeros jueces de la corte interamericana y como una mente lúcida que contribuyó a encaminar los trabajos de ese entonces joven tribunal el mejor homenaje para Pedro es que lo recordemos precisamente en el marco de esta conmemoración de una convención que estudió quiso aplicó y supo juzgar con sabiduría muchas gracias muchas gracias por su presentación doctor Thompson con mucho gusto me permito ofrecerla ahora la palabra al juez Thomas Bergenthal señor juez Bergenthal tiene usted la palabra thank you very much distinguished members of the permanent council Mr. Secretary General His Excellency Foreign Minister Manuel Ventura ladies and gentlemen before I start let me say something in honor to remember Judge Pedro Nican who was on the court with me from the very beginning an unbelievably intelligent wise and kind human being he will be very very much missed by the entire international human rights community because he did not only limit his activities to the court and to the inter-american system but beyond that really he reached all the way around the world and was admired and honored and appreciated for the work that he has done his death at a relatively young age is a tremendous loss to the human rights system let me also say that it is a very special honor for me to be speaking here today in the presence of His Excellency Foreign Minister Manuel Ventura whom I knew from the very very beginning before I joined the court and his service on the court initially as the secretary of the court and judge of the court is something that any one of us who have been connected with the court will never forget and will only appreciate and remember it I am profoundly honored to have been invited to take part in today's event celebrating the 40th anniversary of the Inter-American Court of Human Rights as you already heard a number of times the court was inaugurated in San Jose Costa Rica on September 3, 1979 I had the honor to participate in that very special event as one of the first judges elected four months earlier since my election was rather unusual allow me first to tell you how I came to be elected to the court I was teaching international law at the University of Texas at the time when a phone rang in my office and the caller identified himself as a member of the Costa Rican Embassy in Washington he was calling he said to inform me that the government of Costa Rica would like to nominate me to the newly established Inter-American Court of Human Rights the embassy therefore wanted to know whether I would accept the nomination when I heard these words I was sure that the caller was not who he claimed to be but a student in one of my classes trying to make fun of my frequent references to the failure of the United States to ratify the convention I tried therefore to show no excitement in responding to the caller other than to say that I was honored by the Costa Rican offer that would have to think about it and would get back to the embassy I then asked for the telephone number of the embassy and as soon as I had the number I verified the number and sure enough it was the embassy of Costa Rica at that point I was barely able to wait until the next morning before accepting the Costa Rican offer not long thereafter I was elected at a special meeting of the OAS General Assembly to a seat on the court thus becoming one of the first seven judges of the newly established Inter-American Court of Human Rights even though I was not a national of a state party to the convention which is something I've regretted for many many years and I think I'm also today the last surviving first judge of the court I had initially intended to speak to you about the structure of the court and all of those things and I think that would just be wasting your time since you probably know more about it than I do at this point but I think it might be useful to remember now that we celebrate the 40th anniversary of the court to realize what it was like when we were just starting here we had a court seven judges and we had no work nobody really cared about who we were what we were doing except it was very nice to be in Costa Rica from time to time the weather was nice et cetera et cetera well what we then started doing initially was try to recruit cases which is something judges are not supposed to be doing but since we not only had a jurisdiction to deal with contentious cases we also had jurisdiction to deal with advisory opinions and so it was very easy to get some countries of the nationality of the judges that were sitting on the court to file requests for advisory opinions and gave us something to do it's striking I think when you think about it how busy the court is today that there was a time when we really had nothing to do and had to go out and look on our own for the cases also starting a new court was quite an experience because you don't even know where to start this was a new court we had to decide how to proceed to draft a statute which eventually had to be submitted to the OAS for approval to draft our rules of procedures and so forth it was a truly exciting period as we gradually got started and realized that there was a real need in our hemisphere for a court the commission had laid the important groundwork and adding the court to it really in many ways established a system very similar to the European system that has already been in existence for a long time but probably never faced the problems that our system had to face over the years the court and this is something I'm not sure is really recognized here the court is highly regarded particularly in Europe for the work it is doing and as a matter of fact it's the our decisions in the disappearance cases were the ones that were followed then by the European Court of Human Rights and some of them now of course also by the African Court in short rather than bore you with the structure of the court I should just tell you that the court is highly respected around the world for its activities it's decided cases that have been utilized all over the world and it's an institution that I think we deserve to be honored and is honored also around the world with that let me say that for me a great privilege and honor to have served on this court as one of the first judges from a country that wasn't even and still has not ratified the convention which is a painful fact for me to recall every so often but I tried very hard during the period when I was on the court to serve as a judge of the entire hemisphere so thank you very much for the privilege of being here it's sort of you've invited an old codger to come and talk about his experience and you always need somebody to close the discussion so here I am having been the first judge on the Inter-American Court of Human Rights and I'm still here unfortunately I think I'm the last surviving judge of the first group of judges whom I would like to honor at this moment their memories thank you very much muchas gracias señor juez Buergental por su presentación tan valiosa para este consejo y agradezco por supuesto a nuestros muy ilustres expositores de esta mañana a continuación ofrezco la palabra a las delegaciones de los estados miembros en la OEA tiene la palabra el señor embajador del Uruguay muchas gracias señora presidenta la delegación de Uruguay desea agradecer las presentaciones sobre la conmemoración del quincuagésimo aniversario de la adopción de la convención americana sobre derechos humanos y del cuadragésimo aniversario de la instalación de la corte interamericana de derechos humanos en San José de Costa Rica en ese sentido queremos destacar y agradecer la presencia en el día de hoy y las presentaciones del señor ministro de relaciones exteriores de Costa Rica Manuel Ventura Robles del señor secretario de la corte interamericana de derechos humanos el doctor Pablo Saavedra de la señora presidenta de la CIDH Esmeralda Rosemena de Troitiño del señor director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos señor José Thompson y del señor juez Tomás Burgenthal dado el fuerte compromiso de Uruguay con el sistema interamericano de derechos humanos es que se entendió oportuno acompañar junto con las delegaciones de Costa Rica Ecuador y México la solicitud de convocatoria de esta sesión extraordinaria en ese sentido Uruguay copatrocinó la declaración aprobada en la 49 Asamblea General de la OEA sobre el 60º aniversario de la creación e instalación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 50º aniversario de la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica y 40º aniversario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Deseamos destacar la importancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Asimismo dentro de las actividades llevadas a cabo por la Corte es de destacar el fomento del diálogo con tribunales e instituciones nacionales e internacionales ya que este tipo de acciones favorecen el desarrollo de estándares internacionales en materia de derechos humanos los cuales resultan importantes como modelos de referencia universal a favor de la protección de las víctimas en la conmemoración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deseamos saludar y felicitar a su presidente el doctor Eduardo Ferrer MacGregor y a través de él a los señores jueces de la Corte entre ellos a nuestro compatriota el doctor Ricardo Pérez Manrique al señor secretario de la Corte doctor Pablo Saavedra y a todo el personal de la misma así como transmitir el apoyo y colaboración de parte de Uruguay para el desempeño de sus funciones para finalizar el 60 periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrado en Uruguay en mayo de este año fue una excelente oportunidad para profundizar sobre el funcionamiento de la misma así como para presenciar audiencias públicas y privadas y actividades de nivel académico siendo la segunda ocasión en que Uruguay recibe a la Corte muchas gracias señor presidente gracias señor embajador tiene la palabra el embajador del Ecuador muchas gracias señora presidenta el Ecuador se ha sumado gustoso a la solicitud de la delegación de Costa Rica de convocar a esta sesión extraordinaria del consejo permanente y agradece las muy valiosas e ilustrativas declaraciones que han formulado los señores canciller de Costa Rica secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la señora presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el señor director ejecutivo del Instituto Americano de Derechos Humanos y el juez Thomas Bulgenthal el año pasado durante la presidencia ecuatoriana del consejo permanente reservamos una sesión precisamente para festejar los 70 años de la declaración americana y de la declaración universal de los derechos humanos ambos instrumentos de los más trascendentales en los anales de la civilización humana marcaron el inicio de la humanización del derecho internacional con el reconocimiento del ser humano como titular de derechos en el caso del documento regional significó el punto de partida de la evolución fecunda del sistema interamericano en la materia con la creación de la CIDH en agosto de 1959 cuyos 60 años de existencia también celebramos este año permítaseme abrir un paréntesis para señalar que el Ecuador como país comprometido con el sistema interamericano fue recientemente sede de 174 periodos de sesiones de la CIDH con esa ocasión organizó una serie de actos de conmemoración que contaron con la presencia de la presidenta Esmeralda Rosemana de Troitino y las comisionadas Margaret McCauley y Antonia Orejola días antes acogió el tercer foro del sistema interamericano de derechos humanos cuyo eje central fue la celebración de los aniversarios de la CIDH y de la Corte y en el que además se reflexionó sobre el impacto histórico del sistema hemisférico y sus desafíos en el contexto regional actual al inaugurar la reunión de la CIDH el señor presidente de la República Lenín Moreno expresó que contribuimos a las acciones del sistema interamericano sobre todo y apoyamos su funcionamiento con decisión y perseverancia me refiero a nuestra actuación cuando tenemos sugerencias y planteamientos para que el sistema mejore para que sea más eficiente para que dé la ocasión de exponer sus puntos de vista a las víctimas y cuando es del caso a los estados de una manera realmente objetiva el primer mandatario añadió que por cierto hay que tener cuidado con que cuando hablamos de derechos humanos nos preocupamos de que acompañen a la realidad que va en armonía con los hechos reales que la gente está viendo está percibiendo y está palpando porque en caso contrario anticipó y previno se produce la desazón si quienes estamos encargados de defender los derechos humanos en nuestras decisiones y comentarios nos desplazamos fuera de la realidad pues de ese momento se produce la desazón de la sociedad y la pérdida de confianza en los derechos humanos por eso hay que hacerlo con extremo cuidado para que este empate con la realidad cierro paréntesis para memorar que a fines de los años 60 se adoptó la Convención Americana de Derechos Humanos otro hito de enorme importancia para la humanidad y nuestra comunidad de las Américas seguido de la instalación de la Corte Interamericana en 1979 cuyas sentencias y opiniones consultivas han permitido avanzar en la defensa de las libertades fundamentales y la protección de las personas más vulnerables y la generación de una muy rica y valiosa jurisprudencia en palabras pronunciadas en quita por el presidente Ferrer en estos 40 años la Corte ha sido un tribunal fiel a las víctimas que son su verdadera razón de ser ha sido un bastión en la lucha contra la impunidad de las graves violaciones de los derechos humanos a través de la búsqueda de la reparación integral ha sabido comprender y desafiar el contexto de nuestra región y ha fortalecido el derecho internacional de los derechos humanos avanzando en los más sólidos estándares en la materia conjuntamente con la Comisión Interamericana más tarde asistiríamos a la aprobación de la resolución 1080 sobre democracia representativa en 1991 y el protocolo de Washington de 92 y por fin a la Carta Democrática Interamericana en 2001 estos y otros hitos han colocado a las Américas en la vanguardia de la protección de las libertades fundamentales y confirman la vocación de esta organización en favor de la democracia y de los derechos humanos de la íntima relación existente entre ambos pues la promoción y la protección de los derechos humanos resultan fundamentales para la vigencia de una sociedad democrática tales avances confieren a la OEA su carácter singular y su calidad de custodia de guardián del respeto de los derechos y de referente para el análisis del combate contra la corrupción que se ha convertido en otra repudiable práctica de conculcación de los derechos de nuestra gente han seguido a lo largo de los años las declaraciones y convenciones referentes a temas específicos sobre el reconocimiento de la interdependencia e indivisibilidad entre los derechos civiles y políticos y los económicos sociales y culturales como ya había contemplado nuestra declaración americana luego se añadirían los derechos llamados de tercera generación sobre el ambiente y el derecho humano el desarrollo en su dimensión individual y colectiva nada más natural entonces que ayer día de los derechos humanos día en que el presidente de la república ratificó la convención interamericana contra el racismo la discriminación racial y formas conectas de intolerancia que nos congratulemos por los avances habidos desde la adopción de la convención americana y de la instalación de la corte interamericana bajo la prevención de que el pleno disfrute de los derechos humanos su promoción y protección constituyen actividades y tareas diarias vinculadas actualmente entre otros desafíos a la eliminación de la pobreza a la exclusión y la desigualdad a la erradicación de la discriminación y violencia contra la mujer la crisis migratoria y de refugiados al combate contra el primer organizado a la lucha contra el cambio climático y la corrupción y a la eliminación de autoritarismos y prácticas que pretenden menuar los derechos las libertades y la legitimidad democrática de nuestras naciones muchas gracias gracias embajador de ecuador tiene la palabra el embajador de chile muchas gracias señora presidenta chile agradece la celebración de este consejo permanente así como las intervenciones que hemos escuchado hoy la convención americana de derechos humanos es un hito de la mayor importancia en la consagración y desarrollo de los derechos humanos en el ámbito regional chile reitera su adhesión y compromiso con este instrumento relevante y con los derechos humanos así como con aquellos medios institucionales que son fundamentales para su garantía como son la separación de poderes los controles y contrapesos el estado de derecho y la democracia la convención es fruto de lo mejor del multilateralismo se trata de la acción de una pluralidad de estados que en base a un amplio consenso deciden crear un instrumento jurídico para consagrar en el derecho positivo una serie de exigencias de justicia así dan origen no solo a la convención sino a la corte interamericana de derechos humanos cuyo aniversario de instalación también celebramos hoy en efecto tras el ofrecimiento del gobierno de costa rica para que la sede de la corte se estableciera en ese país y su aceptación por los estados parte esta se instaló en la ciudad de San José el 3 de septiembre de 1979 Chile apoya y participa decididamente en el sistema interamericano de derechos humanos en este punto quisiera hacer un homenaje a la labor del actual juez chineno en la corte Eduardo Biogrossi quien en casi una década ha desarrollado una jurisprudencia con voz propia destacando por su apego al derecho al uso cuidadoso de las categorías jurídicas y a su compromiso con la convención señora presidenta un aniversario es una ocasión también para realizar balances y evaluar desafíos la corte seguirá sin duda desarrollando su jurisprudencia por cierto lo hará en áreas en las que ha sido pionera como en las que ella refería a desapariciones forzadas autoamnistía y debido proceso y también podrá hacerlo en áreas que han recibido escaso desarrollo como es el caso de un derecho tan importante como la libertad religiosa consagrada expresamente en la convención un desafío que al enfrentar otros tribunales nace del aumento de causas y demandas esto ocurre también en el sistema interamericano de derechos humanos especialmente en la comisión y seguramente tendrá un efecto cada vez más palpable en la corte pero también afecta con fuerza a los estados que deben responder a una cantidad mayor de requerimientos y peticiones en este contexto es central el rigor en la admisión de los casos que llegan al sistema y la apertura de los distintos actores para buscar fórmulas alternativas de solución de conflictos tales como conciliación y acuerdos que permitan dar una solución más pronta a un caso específico respetando principios de economía procesal otro desafío nace de la necesidad de abordar nuevas realidades tales como aquellas derivadas de avances en el ámbito de la biotecnología y de las tecnologías de información pensamos que en esto se debe recordar en todo momento la inspiración humanista que alienta la convención la que garantiza derechos tales como el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte el respeto a la honra y el reconocimiento de la dignidad la prohibición de la esclavitud y la servidumbre entre otras normas todas ellas son de especial vigencia para pensar las exigencias de la justicia y de la humanidad en un mundo en que los desarrollos de la técnica en ocasiones amenaza con instrumentalizar a la persona o incluso a la misma naturaleza humana finalmente junto con agradecer esta instancia felicitamos nuevamente a la corte en el aniversario de su instalación gracias señora presidenta muchas gracias embajador de Chile tiene la palabra el embajador de Venezuela señora Rita Claveride Schioli presidenta de este consejo permanente señor Luis Almagro secretario general de la organización de estados americanos señor Manuel Ventura Robles ministro de relaciones exteriores y culto de la república de Costa Rica señora Esmeralda de Rosemena de Troy Tiño presidenta de la comisión interamericana de derechos humanos señor Pablo Saavedra secretario de la corte interamericana de derechos humanos señor José Thompson director del instituto interamericano de derechos humanos y finalmente last but not least señor juez Tomás Burgenthal en mi condición de representante permanente de Venezuela me sumo de manera sincera y entusiasta a esta merecida conmemoración de los 50 años de la suscripción de la convención americana sobre derechos humanos y de los 40 años de la instalación de la corte interamericana de derechos humanos ambos eventos que tuvieron lugar en San José de Costa Rica así como agradecer las presentaciones que recién escuchamos Venezuela o mejor dicho la democracia venezolana es autora y actora principal de los hechos históricos que hoy conmemoramos habiendo suscrito la convención americana el mismo 22 de noviembre de 1969 el Congreso de la República la aprobó por ley el 23 de junio de 1977 muy pocos años después el 24 de junio de 1981 el Estado venezolano depositó el instrumento mediante el cual aceptaba la jurisdicción obligatoria e incondicional de la corte interamericana en todos los casos contenciosos Venezuela fue así no solo uno de los primeros estados promotores y fundacionales de la convención americana sino también de la corte interamericana además de ello varios juristas venezolanos han integrado en su condición de jueces la corte interamericana ellos son Pedro Niken Orlando Tobar Adrú Balaguiar y Alirio Abreu Bureli de ellos debo resaltar y hacer una especial mención en el día de hoy a Pedro Niken quien lamentablemente falleció el pasado lunes y cuya memoria acabamos de honrar con un minuto de silencio hay que hacer una merecida mención a Niken porque como ha sido recordado por varios de nuestros ponentes Niken fue juez de la primera corte interamericana habiendo incluso llegado a ser su presidente pero además porque Pedro Niken tuvo la tarea en esa corte inicial en especial con juristas como Tomás Burgenthal aquí presente de sembrar las bases de la futura corte y sentó y de sentar una jurisprudencia fundamental en temas como el agotamiento de los recursos internos la responsabilidad del Estado la reparación integral a las víctimas y sobre las desapariciones forzosas el gobierno del expresidente Hugo Chávez y del hoy en día ilegítimo presidente Nicolás Maduro deshonraron esta tradición y compromiso de la democracia venezolana con el sistema interamericano de derechos humanos primero al desacatar e incumplir de manera abierta y sistemática todas y cada una de las sentencias dictadas en contra del Estado por la corte interamericana y segundo mediante la denuncia en el año 2011 de la convención interamericana sobre derechos humanos esta denuncia de la convención viola las normas y principios claramente establecidos en la constitución venezolana relativa a la jerarquía y supremacía constitucional de los tratados sobre derechos humanos el derecho de petición internacional para el amparo de los derechos humanos los requisitos y límites constitucionales de los estados de excepción los derechos humanos como principio rector de las relaciones internacionales del Estado venezolano y la progresividad de los derechos humanos además la convención americana sobre derechos humanos está integrada como tal al texto constitucional de venezuela como lo dispone expresamente el artículo 339 de nuestra constitución frente a ello el gobierno del presidente juan guaidó ha marcado la diferencia no solo rechazando estos actos inconstitucionales sino dejándolos sin efecto y ratificando de nuevo la convención americana con efectos retroactivos en efecto de conformidad con la decisión adoptada y la instrucción que nos fue impartida por el acuerdo para restablecer la vigencia de la convención sobre derechos humanos y la protección internacional que ofrecen la corte interamericana de derechos humanos y la comisión interamericana de derechos humanos adoptado por la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela el 15 de mayo del año 2019 en fecha 31 de julio del año 2019 nos comunicamos con la secretaría general de la organización y le hicimos saber de la decisión del estado venezolano de dejar sin efecto a vinicio y como si nunca hubiera tenido lugar la denuncia de la convención americana sobre derechos humanos presentada el 10 de septiembre del año 2012 ante la secretaría general de la OEA por el entonces ministro de relaciones exteriores del gobierno de Hugo Chávez Nicolás Maduro y reafirmar la declaración depositada ante el secretario general del OEA el 24 de julio de 1981 de conformidad con el artículo 62.1 de la convención americana de derechos humanos que reconoce de manera incondicional como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial la competencia de la corte interamericana de derechos humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta convención como si nunca hubiera tenido lugar la denuncia presentada ello es de manera retroactiva al 10 de septiembre del 2013 fecha en que había entrado en vigor dicha denuncia en adelante se reafirma así mismo la declaración depositada ante el secretario general de la OEA el 9 de septiembre de 1977 de conformidad con el artículo 45 de la convención americana sobre derechos humanos que reconoce la competencia de la comisión interamericana de derechos humanos para examinar comunicaciones en la que un estado parte alegue que otro estado parte ha incurrido en violaciones a los derechos humanos establecidos en la convención como consecuencia de ello el estado venezolano renunció a oponer la excepción preliminar de incompetencia raciones temporis respecto a aquellos casos referidos a hechos ocurridos desde la fecha de entrada en vigor de la pretendida denuncia de la convención y la presente fecha con ello el gobierno del presidente Juan Guaidó dio a su vez cumplimiento al estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la constitución y el estado de derecho en la república bolivariana de Venezuela uno de sus objetivos es reinsertar plenamente el estado venezolano en los organismos internacionales de protección de derechos humanos para el gobierno del presidente Guaidó el reconocimiento de los derechos humanos y su protección internacional a través de la comisión interamericana y de la corte interamericana forma parte de los valores históricos de la democracia venezolana y del compromiso irrenunciable de Venezuela ante la comunidad internacional y sus propios habitantes este regreso al sistema interamericano no se limita a buscar castigo y reparación con relación a las violaciones a las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en Venezuela en los últimos 20 años lo que es lo que es mucho más importante para nosotros es que los gobiernos democráticos que vendrán en Venezuela queden sometidos a la implacable vigilancia de la comisión interamericana de derechos humanos y a la jurisdicción de la corte interamericana en nombre del pueblo venezolano deseamos expresar el reconocimiento a la corte interamericana de derechos humanos por su labor desarrollada durante todos estos años en la protección de las víctimas de violación de derechos humanos y la democracia venezolana a través de su sistema de casos y sus medidas provisionales en este sentido manifestamos nuestro compromiso para que prontamente una vez que cese la usurpación del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro el estado venezolano cumpla con todas las decisiones de la corte interamericana y asimismo cumpla con las obligaciones convencionales de adoptar las medidas necesarias para respetar garantizar proteger y reparar integralmente las violaciones de los derechos humanos en un marco de democracia constitucional y del estado de derecho igualmente el presidente Juan Guaidó ha invitado a la comisión interamericana de derechos humanos a que realice por primera vez en casi 20 años una visita y loco Venezuela y tenemos noticia que ella ocurrirá muy pronto tal como en alguna oportunidad este consejo permanente conoció los venezolanos y venezolanas estamos en deuda con el sistema interamericano de protección a los derechos humanos por lo que esperamos en breve contar con los medios necesarios para cooperar efectivamente con él y hacer realidad el ideal de todos los derechos para todos en paz y en democracia gracias señora presidenta gracias embajador tiene la palabra la embajadora de paraguay muchas gracias señora presidenta agradecemos a las delegaciones proponentes por solicitar la discusión de este tema en el consejo permanente ante el importante mensaje político que los estados miembros de la oea que implica celebrar el 50º aniversario de la adopción de la convención americana sobre derechos humanos pacto de san jose de costa rica y el 40º aniversario de la instalación de la corte interamericana de derechos humanos en san jose de costa rica igualmente transmitimos nuestra sincera gratitud por sus presentaciones a todos los panelistas y un especial reconocimiento por su testimonio de vida al juez tomás burgental sería sumamente interesante algún día poder compartir en el seno de este consejo su experiencia de vida señor juez ojalá nos pueda honrar con poder escucharlo en tal sentido resulta oportuno aprovechar esta ocasión para valorar el sistema interamericano de derechos humanos como uno de los aportes más relevantes al derecho internacional si bien a veces los representantes estatales no estamos siempre de acuerdo con algunos pareceres que emanan de sus órganos no vamos a dejar de reconocer que son parte esencial de nuestro esquema de protección de derechos humanos a ese efecto siempre es saludable debatir maneras de perfeccionar su operatividad funcionalidad y eficacia entre todos los actores involucrados asimismo a esta altura de los avances normativos en el hemisferio nadie puede dejar de reconocer la trascendencia de respetar la autonomía e independencia de la comisión interamericana de derechos humanos y de la corte interamericana de derechos humanos sobre todo para consolidar el cumplimiento más efectivo del pacto de san jose y otros instrumentos interamericanos debemos seguir trabajando con ese espíritu defendiendo el sistema a pesar de cualquier desentendimiento que pueda surgir más aún con el panorama complejo existente en nuestro continente desde el Paraguay cada paso a favor del afianzamiento del sistema interamericano debe hacerse notar a la ciudadanía por ello nos pone muy contentos informar que en esta semana el presidente de la República del Paraguay don Mario Abdo Benítez promulgó la ley 6465 consistente en la expropiación de una franja de dominio vial que permitirá a la comunidad indígena ya que AXHA que ha obtenido una sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede ingresar sin inconveniente a sus tierras tras 20 años de lucha serán beneficiadas más de 200 familias de dicha comunidad indígena que podrán trasladarse sin inconveniente a sus tierras finalmente reafirmamos hoy el compromiso del Paraguay de seguir apostando por la promoción de los derechos humanos en el continente en base al respeto a la labor de los órganos del sistema interamericano si bien los desafíos que deben afrontarse no son pocos el gobierno paraguayo continuará concentrando sus esfuerzos en defender las garantías ciudadanas establecidas en su constitución y las leyes muchas gracias muchas gracias embajadora de Paraguay tiene la palabra el embajador de Argentina presidenta muchas gracias y muy buenos días en primer lugar quiero agradecer la presencia y las destacadas intervenciones del señor ministro de relaciones exteriores y culto de costa rica Manuel Ventura Robles del señor secretario de la corte interamericana de derechos humanos Pablo Saavedra de la señora presidenta de la comisión interamericana de derechos humanos comisionada Esmeralda Arosema de Troitino del señor director ejecutivo del instituto interamericano de derechos humanos José Thompson y del señor juez Thomas Burgantar la Argentina considera la promoción y protección de los derechos humanos como uno de los pilares fundamentales de su política exterior por ello celebra con gran orgullo el 50º aniversario de la adopción de la convención americana sobre derechos humanos y el 40º aniversario de la instalación de la corte interamericana de derechos humanos En 1984 mi país ratificó la convención americana sobre derechos humanos y aceptó la competencia de la corte interamericana de derechos humanos Diez años después con la reforma constitucional que ocurrió en 1994 la convención junto con otros tratados relativos a derechos humanos adquirieron jerarquía constitucional en la Argentina Para la Argentina entonces el sistema interamericano de derechos humanos es uno de los ejes principales dentro de la organización y en ese marco desde la recuperación de la democracia en 1983 hemos mantenido una excelente cooperación con sus principales órganos la Comisión Interamericana cuyo centésimo sextagésimo segundo periodo extraordinario de sesiones tuvo lugar en nuestro país en mayo de 2017 y con la corte interamericana de derechos humanos que celebró en Buenos Aires audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencias en mayo de 2019 de este mismo año asimismo cabe destacar que en la actualidad la corte cuenta con un juez de nacionalidad argentina el doctor Raúl Eugenio Zaffaroni en la sociedad argentina el sistema se encuentra muy difundido durante la dictadura cívico-militar la transición democrática y los sucesivos gobiernos democráticos la Comisión y la corte han realizado aportes esenciales para la vigencia de los derechos humanos en la Argentina sus sentencias y sus recomendaciones han contribuido a elevar nuestros estándares en la materia Argentina considera el mecanismo de peticiones individuales como una extraordinaria herramienta de alerta temprana que contribuye a mejorar institucionalmente al Estado y a promover y proteger los derechos humanos asimismo especial mención merecen las opiniones consultivas de la corte interamericana que tienen un enorme valor para el desarrollo progresivo de los derechos humanos por sólo mencionar las últimas cabe destacar las opiniones consultivas sobre niñez migrante titularidad de derecho de las personas jurídicas en el sistema interamericano medio ambiente y derechos humanos identidad de género igualdad y no discriminación de la institución del asilo por último quiero manifestar que con la asunción del nuevo gobierno que ocurrió ayer 10 de diciembre el nuevo gobierno democrático argentino reforzaremos nuestra posición tradicional de apoyo al sistema interamericano de derechos humanos y de pleno respeto a la autonomía e independencia de sus órganos muchas gracias señora presidenta gracias embajador de argentina tiene la palabra el embajador de colombia señora presidente quisiera agradecer las presentaciones realizadas por su excelencia señor ministro de relaciones exteriores y culto de costa rica el señor presidente de la corte interamericana de derechos humanos la señora presidenta de la comisión interamericana de derechos humanos el señor director ejecutivo del instituto interamericano de derechos humanos así como el juez tomás burgenthal colombia cree de manera vigorosa y decidida en el sistema interamericano como un mecanismo continental para el debate para la conducción de políticas públicas pero adicionalmente para que podamos abordar la protección y la tutela de los derechos humanos tal como lo posibilita el sistema interamericano de protección de derechos humanos hoy también refrendamos nuestro compromiso con el pacto de san jose y con el fortalecimiento del sistema interamericano en un marco de cooperación y de respeto a la soberanía de los estados y al estado de derecho en desarrollo de este compromiso las ciudades de barranquilla y de bogotá fueron sedes del 62 periodo extraordinario de sesiones de la corte interamericana de derechos humanos en el mes de agosto constituyendo la quinta ocasión en que la corte la realiza de nuestro país desde que comenzó a sesionar fuera de san jose de costa rica en el 2005 con lo cual ha sido el país con el mayor número de sesiones fuera de la sede nuestro compromiso también se basa en la confianza que colombia deposita en la función consultiva de la corte creando parámetros de control de convencionalidad para reforzar los ordenamientos jurídicos internos de los países de hecho recientemente hemos elevado a la corte varias solicitudes de opinión consultiva entre las que se destacan la reelección presidencial indefinida las obligaciones internacionales de un estado que denuncia la convención americana de derechos humanos y la opinión consultiva 23 sobre el concepto de desarrollo sostenible ahora bien debe anotarse que la corte en el ejercicio de esa importante función consultiva debe prevenir prudentemente evitar el riesgo de devenir en el curso del procedimiento respectivo en una preopinión así como tampoco terminar avalando los mecanismos del soft love que los mecanismos de soft love sustituyan aquellas obligaciones que los estados han consentido a través de la adopción de tratados internacionales lo concerniente al ámbito jurisdiccional de la corte somos conscientes del compromiso que el cumplimiento de la sentencia supone con las víctimas y por lo tanto hemos avanzado en adoptar e implementar medidas legislativas y políticas públicas orientadas a la protección y garantía material de los derechos humanos así como la reparación de las víctimas con un enfoque integral a la que hemos desarrollado mecanismos para realizar seguimiento continuo al cumplimiento de estas obligaciones de manera que se garantice la reparación de las víctimas ordenada por la corte señora presidente la convención americana que formalmente estableció los órganos del sistema interamericano de protección ha dado paso a la adopción de una variedad de instrumentos interamericanos de diversa naturaleza y contenido de igual forma ha sido alentadora la contribución del sistema interamericano de derechos humanos a la consolidación de la democracia y a la garantía de estos mismos derechos si bien es cierto que es relevante reconocer el legado de la corte interamericana en su pedagogía en su pedagógica labor para lograr otorgar mayores niveles y estándares de legitimidad a la institucionalidad americana en materia de protección y defensa de los derechos humanos no es menos cierto la necesidad de resaltar los retos que en el inmediato futuro tendrá que abocar el sistema interamericano para lograr mayores niveles de legitimidad y de credibilidad los cuales son necesarios para que en el concierto interamericano se tenga la tranquilidad de un órgano cuyas funciones subsidiarias y complementarias generen la confianza no solamente para los estados sino también para la sociedad civil de órganos autónomos independientes y a su turno íntegramente respetuosos del consenso que los diferentes estados plasmaron en la convención y en los demás instrumentos internacionales de los que han sido signatarios permítame enunciar algunos de los que consideramos serían los retos del sistema interamericano en los próximos años dadas las múltiples violaciones de los derechos humanos que con harta frecuencia se originan desde organizaciones cuyos responsables no son actores estatales me refiero al crimen transnacional a grupos terroristas al narcotráfico y a una novedosa forma de violación de derechos originada en articuladas organizaciones vandálicas muchas veces financiadas por regímenes enemigos de la democracia y por el mismo narcotráfico como bien lo refiera como bien lo refiriera nuestro presidente Iván Duque en la sesión de la corte interamericana que se realizó en Barranquilla el pasado mes de agosto abro comillas el sistema ha tenido una característica histórica y es la de asignar responsabilidades a los estados por acción y por omisión pero no es menos cierto que en el mundo de hoy y con la evolución propia también del sistema tenemos organizaciones criminales peligrosas transnacionales y amenazantes y si bien se podría caer siempre en la interpretación de que esas manifestaciones del crimen se pueden dar por omisión yo creo que ya es hora también de afinar esa interpretación para no seguir perpetuando esa idea sino que también podamos establecer condenas abiertas y públicas a muchos de estos actores armados y criminales que atentan contra la ciudadanía cierro comillas incluso deberíamos seguir el ejemplo de otras normas internacionales que permitan el sometimiento de actores no estatales violadores de los derechos humanos a tribunales internacionales esa sería una importante modificación a las competencias señaladas por la convención Colombia en su momento estaría dispuesta a patrocinar una modificación de tal naturaleza ampliando como ha hecho el estatuto de la corte penal internacional y el comité de naciones unidas contra la tortura los marcos de protección de los derechos humanos continúa acá el señor presidente de la república eso no es para eludir la responsabilidad por parte de los estados sino es también para que en el marco del sistema interamericano se pueda condenar así sea con la sola mención la existencia de esos grupos armados y que también se insista en que haya mecanismos transnacionales de sanción efectiva hasta acá la intervención del presidente es indudable que estos desafíos y graves amenazas a los derechos humanos y a las libertades democráticas exigen el fortalecimiento de instrumentos contra el crimen organizado y los grupos armados ilegales que parecen tener patente de corso para violar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario aprovechándose de la falta de herramientas y mecanismos del sistema internacional que derivan en impunidad frente a tales violaciones a estas alturas vale la pena recordar la resolución 1043 de la asamblea general de la OEA el 8 de junio de 1990 que expresa abro comillas su más enérgico rechazo a los crímenes perpetrados por los grupos armados irregulares y su profunda preocupación por el efecto adverso en el goce de los derechos humanos que tales actos provocan poniendo en peligro el funcionamiento y la estabilidad de las instituciones democráticas del hemisferio Colombia considera adecuado como ya lo ha considerado la asamblea general insistir en un marco de referencia para el tratamiento de los grupos armados irregulares incluyendo las manifestaciones de crimen organizado como el terrorismo y el narcotráfico que permita combatir y erradicar la violencia contra la población civil y deduzca la responsabilidad que les corresponda a estos grupos ilegales a la hora de examinar las responsabilidades de los estados que los padecen el ejercicio de la función de supervisar la situación de los derechos humanos en las Américas se requieren prácticas que visibilicen a todas las víctimas con independencia la calidad del victimario sin omitir condenas abiertas y públicas en contra de los actores armados no estatales y grupos irregulares Colombia quiere invitarlos a que en el sistema interamericano de derechos humanos trabajemos en actualizar y revitalizar lo expresado en esa resolución y demás instrumentos que lleven a una visión más realista frente a las responsabilidades de los grupos criminales de carácter transnacional y las violaciones de los derechos humanos que ocasionan las realidades que hoy enfrentamos no son las de 1969 o la de los años 80 siendo innegable la contribución del sistema interamericano de derechos humanos a la consolidación de la democracia y la garantía de los derechos de las poblaciones más vulnerables de la región consideramos también conveniente sostener un diálogo fructífero propicio para la adaptación del sistema de nuevas realidades políticas y socioeconómicas en las Américas y de esta manera mejorar la efectividad de sus procedimientos en un marco de cooperación gracias señora presidenta gracias embajador de Colombia tiene la palabra el representante de El Salvador muchas gracias señora presidenta agradecemos a las delegaciones de Costa Rica Ecuador México y Uruguay que han solicitado la convocatoria de este consejo para conmemorar el quincuagésimo aniversario de la adopción de la convención americana sobre derechos humanos pacto de San José Costa Rica y el cuadragésimo aniversario de la instalación de la corte interamericana de derechos humanos en San José damos la bienvenida y agradecemos las destacadas presentaciones de su excelencia Manuel Ventura Robles ministro de relaciones exteriores y culto de Costa Rica Pablo Saavedra secretario de la corte interamericana de derechos humanos la comisionada esmeralda arosemena presidenta de la comisión interamericano de derechos humanos el señor José Thompson director ejecutivo del instituto interamericano de derechos humanos y el señor juez Tomás Borgenthal las fechas 22 de noviembre de 1969 y 3 de septiembre de 1979 en las cuales se firmó el pacto de San José y se instaló la corte respectivamente suponen un hito en la historia de América y el mundo hay un antes y un después en la historia de protección y garantía de los derechos humanos de nuestros pueblos si el sistema de derechos humanos es exitoso es gracias a la visión de destacados líderes que vieron la necesidad de dar vida a estas instituciones la convención vino a establecer estándares regionales y comprometer a los estados con el respeto de los derechos humanos pero también previo mecanismos para cuando los estados no pudieran o no quisieran responder a las demandas ciudadanas es ahí donde la corte ha venido desempeñando un trabajo fundamental en el acceso a la justicia protección investigación reparación innovando en importantes temas como desapariciones forzadas grupos vulnerables etcétera pero también la creación de la corte ha permitido presentar parámetros para avanzar en diferentes ámbitos internos de los países como el acceso a la salud justicia verdad entre otros la convención y la corte siempre han sido un pilar fundamental para nuestro país es a través del sistema interamericano de derechos humanos que el salvador salvó vidas en épocas tristes de nuestra historia durante el conflicto que se vivió en la década de los 80 e inicios de los 90 quiero concluir esta breve intervención reiterando el compromiso del salvador en colaborar con el sistema interamericano de derechos humanos y su mecanismo nuevamente reconocemos y destacamos el trabajo de la corte y la comisión para la plena realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la región en ese sentido la delegación del salvador saluda la reciente visita en loco realizada en nuestro país por la CIDH esto refleja el interés y la confianza del gobierno del salvador para continuar trabajando conjuntamente muchas gracias señor gracias a la delegación del salvador quiero hacer un llamado a todas las delegaciones para que se recuerden el trabajo que representa la interpretación he agradecido la brevedad de las intervenciones la síntesis y sobre todo en nombre de los intérpretes quisiera decirles que recuerden que ellos tienen que hacer la labor de interpretación y en ese sentido que ustedes hablen de manera pausada para dar tiempo a que ellos puedan hacer bien su trabajo como todos lo deseamos y ellos en primer lugar gracias ahora le concedo la palabra a la señora embajadora de México muchas gracias señora presidenta agradezco las intervenciones de las muy distinguidas personalidades que nos acompañan en esta sesión México junto con Costa Rica Ecuador y Uruguay apoyó la solicitud de convocatoria para conmemorar el quincuagésimo aniversario de la adopción de la convención americana sobre derechos humanos y el cuadragésimo aniversario de la instalación de la corte interamericana de derechos humanos pilar fundamental del multilateralismo y de la defensa y protección de los derechos humanos en el hemisferio celebramos también con mucho gusto los veinticinco años de la convención de Belén Dópará el pacto de San José cumple un papel fundamental y clave en el respeto y promoción de los derechos humanos en el continente pues más allá de reconocer los derechos esenciales e inalienables de los seres humanos establece los medios y mecanismos para su debida protección la COIDH es una de las mejores instituciones hemisféricas y los estados debemos fortalecerla gradualmente igual que a la CDH México reconoce ampliamente la valiosa labor que desempeña la corte por su relevante aporte al avance de los derechos humanos en nuestros países particularmente destaco el trabajo y compromiso de Eduardo Ferrer McGregor juez de la corte desde 2013 que desafortunadamente no pudo participar en esta sesión como era su intención y quien al igual que otros que en otros periodos lo hicieron los reconocidos juristas mexicanos Héctor Fixa Mudio y Sergio García Ramírez ha presidido este importante órgano jurisdiccional reciban el reconocimiento de México todos los jueces y el personal de la corte su trabajo es muy importante para la vida de las personas especialmente para las víctimas el compromiso de México con el respeto a los derechos fundamentales de las personas a través de la sujeción voluntaria a la jurisdicción de la corte tiene una profunda tradición el estado mexicano fue uno de los primeros en aceptar la jurisdicción contenciosa de la corte el 16 de diciembre de 1998 esta decisión acertada refleja la convicción política y jurídica de incorporar de forma integral el sistema de protección de los derechos humanos a nivel nacional y hemisférico refleja también el reconocimiento de la dignidad de las personas y de la responsabilidad de los deberes del estado desde su creación en el caso de México la corte ha dictado sentencia en 13 casos contenciosos las tres últimas emitidas en 2018 ha dictado 47 medidas provisionales y tiene 16 resoluciones de casos en supervisión de cumplimiento entre 2009 y 2010 la corte dictó sentencia en casos emblemáticos para México como el caso González y otros conocido como Campo Algodonero o los casos de Rosendo Radilla Pacheco Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú en todos ellos con fundamento en los artículos 67 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 31 del reglamento de la misma corte México aceptó y reconoció el carácter inapelable y definitivo de estas sentencias específicamente el caso Campo Algodonero relativo al asesinato de mujeres en Ciudad Juárez Chihuahua es de trascendental importancia para el avance de los derechos humanos en México y en toda la región pues por primera vez la corte desarrolló la perspectiva de género en su jurisprudencia indicando que al momento de reparar a las víctimas se deben tomar en cuenta los impactos diferenciados que la violencia causa en hombres y mujeres más allá de la sujeción a la competencia de la corte el Estado mexicano ha impulsado la consolidación y fortalecimiento de la función consultiva de la corte muestra de ellos la opinión consultiva solicitada en 1997 por el gobierno de México sobre el alcance del artículo 36 de la convención de Viena sobre relaciones consulares la cual al resolverse de forma positiva determinó que los estados receptores están obligados a notificar a un extranjero en el momento de su aprehensión y detención por un delito susceptible de pena de muerte sobre sus derechos a recibir asistencia consular otro ejemplo de la forma en que México ha fortalecido la función consultiva de la corte es la petición mexicana que también se resolvió favorablemente y que determina la condición jurídica y los derechos de los migrantes indocumentados de esta manera México se vuelve un factor clave para apoyar y proteger a este grupo altamente vulnerable y de la mayor relevancia en la realidad actual de los países de la región especialmente de México y del Triángulo del Norte cabe destacar también el papel que tuvo el Estado mexicano en el procedimiento para la adopción de la opinión consultiva sobre la condición jurídica y derechos humanos del niño la cual fue solicitada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos parte clave de las consideraciones realizadas en el marco de la audiencia de la opinión fueron realizadas por el gobierno mexicano una delegación del Senado de la República y organizaciones de la sociedad civil mexicanas también como actores clave esta colaboración y compromiso irrestricto con los derechos humanos ha cobrado aún más relevancia en la actualidad con el compromiso del gobierno de México con la justicia social y la defensa de los derechos de los grupos de mayor vulnerabilidad existe la firme convicción del Estado mexicano de reconocer la vulneración de los derechos humanos y más allá de eso reparar integralmente y reivindicar a las víctimas es por eso que México ha centrado sus esfuerzos en colaborar estrechamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que los casos puedan resolverse de forma amigable y en el menor tiempo posible evitando así llegar a la Corte en este sentido en cumplimiento con el plan estratégico dos mil diecisiete dos mil veintiuno de la CDH se ha realizado el estudio de las peticiones casos y medidas cautelares vigentes del Estado mexicano como resultado de estas acciones se logró levantamiento de alrededor de treinta y tres solicitudes de medidas cautelares por inactividad procesal y se ha dado un impulso a la suscripción de diversos acuerdos de solución amistosa México es uno de los tres países que encabezan la lista con mayor número de soluciones amistosas alcanzadas en la CDH opción a la que mi país da un gran valor institucional sin dejar de reconocer los desafíos que México enfrenta en materia de derechos humanos destaco que el Estado mexicano ha emprendido acciones concretas tendientes a enfrentar los desafíos en materia de derechos humanos a través de la creación y fortalecimiento de instituciones especializadas a nivel nacional local y municipal en algunas entidades de nuestro país México continuará dando seguimiento puntual a las recomendaciones de la Comisión haciendo lo que esté a su alcance para evitar que los asuntos de violaciones de derechos humanos lleguen a la Corte convencido del impacto positivo que tiene el reconocimiento de la responsabilidad del Estado y la reparación pronta y oportuna de las víctimas de violaciones de derechos humanos así como el compromiso de no repetición y el gran valor de poder pedir perdón públicamente a las víctimas el Estado mexicano refrenda su voluntad para atender violaciones de derechos humanos a través del fortalecimiento de las acciones para su protección efectiva en el país la apertura al escrutinio internacional y la plena cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos son un componente central de estos esfuerzos a los 50 años de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los 40 de la instalación de la Corte México reconoce y apoya los constantes esfuerzos de la Corte tanto en materia jurisdiccional como consultiva que esos aniversarios nos inviten a reflexionar sobre los retos que aún persisten en la región y la necesidad de que conjuntamente avancemos para hacerles frente señora presidenta permítame concluir reiterando el compromiso de mi país con el trabajo de la máxima institución judicial del sistema interamericano de derechos humanos para hacer realidad la universalidad integralidad y progresividad de los derechos humanos en el hemisferio defender los derechos humanos es siempre una buena noticia por eso hoy celebramos la importancia de contar con una sólida institución como la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestro hemisferio muchas gracias gracias embajadora tiene la palabra el representante de Canadá thank you chair canada is pleased to join fellow member states and the distinguished presenters here today in celebrating the 50th anniversary of the adoption of the American Convention on Human Rights and the 40th anniversary of the Interamerican Court on Human Rights The promotion and protection of human rights is one of the key pillars underpinning Canada's engagement in the Americas and we continue to support the central role played by the Interamerican Human Rights System including the Commission and the Court in championing respect for human rights across the region We congratulate and thank the Court for its work over four decades of service in the protection and promotion of human rights in the hemisphere Just by way of recent example in January 2012 Canada joined other members of the OAS LGBTI Court Group in welcoming the Court's issuance of a landmark advisory opinion affirming the equal rights of same-sex couples and transgender persons in the Americas This is but one illustration of the fundamental role the Court is playing in safeguarding the human rights of all citizens in the region and preventing backsliding on our collective advances in this area Comme vous le savez le Canada se fait le champion de politique et approche publique inclusive qui respecte la diversité de notre région et nous sommes heureux de continuer à travailler avec la Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme la Commission ainsi qu'avec des gouvernements organisations de la société civile peuples autochtones et autres groupes d'intérêt pour faire avancer les droits humains des groupes marginalisés ou exclus notamment les femmes et les filles les peuples autochtones les personnes LGBTI et les défenseurs des droits humains de la société values la independe de la Cour et nous nous sentons que c'est impératif que nous comme États membres de l'Homme continuons de protéger cette independe de l'Homme Canada nous attendons de continuer de travailler constructifement avec nos États membres et autres partenaires à la maison et à l'extérieur de protéger et promouvoir les droits de tous dans l'hémisphère Merci Merci à la représentante de l'Canada Tient la parole à la señora embajadora de Panamá Merci Sra. Primerement je veux agradecer la convocatorie à cette session extraordinaire du Conseil Permanente avec la fin de conmemorar 50 ans de la adopter de la Convenience Americana sur les Derechos Humanos et 40 ans de la installation de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Asimismo deseo resaltar y agradecer la valiosa participación de las autoridades que hoy nos acompañan quienes tienen una vasta trayectoria en el sistema interamericano de Derechos Humanos y nos han nutrido con sus presentaciones Su Excelencia Manuel Ventura Canciller de Costa Rica quien dedicó 37 años de su vida a la construcción de la institucionalidad de la Corte El Honorable Señor Pablo Saavedra Secretario de la Corte El Honorable Señor Thomas Burgenthal Un privilegio haberlo escuchado Señor Director José Thompson Un saludo especial a la Comisionada Esmeralda Rosemena de Troitinho Presidenta de la CIDH Mujer valiosa y maestra y maestra para muchas abogadas panameñas Este año ha resultado ser de especial importancia para el sistema interamericano de Derechos Humanos ya que celebramos los 60 años de la creación e instalación de la CIDH 50 años de la adopción de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos 40 años de la instalación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también 25 años de la Convención Belén-Dópará En esta oportunidad considero importante resaltar y reconocer el impacto que estos órganos del sistema interamericano de Derechos Humanos tienen en la promoción y protección de los derechos humanos y por ende en la consolidación de la democracia en nuestra región y el respeto al Estado de Derecho La ecuación Derechos Humanos y Democracia es indisoluble El Gobierno Nacional dirigido por el Presidente Cortizo ha reiterado su compromiso con el respeto defensa y promoción de los derechos humanos tanto al interno del país como en la comunidad internacional Panamá presta suma importancia a estos órganos y desea reiterar su compromiso de seguir colaborando con las iniciativas encaminadas a su fortalecimiento La Convención Americana sobre Derechos Humanos es una de las bases fundamentales del sistema interamericano de protección y protección de los derechos humanos ya que se sentó los principios vinculantes en esta materia Los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción sin discriminación alguna Este compromiso cada día se hace más vigente tras los grandes retos que afrontamos en el hemisferio De igual manera este instrumento creó el Tribunal Regional de Derechos Humanos es decir la Corte Interamericana de Derechos Humanos que precisamente tiene como función la aplicación e interpretación de los instrumentos legales del sistema entre ellos el Pacto de San José Deseo aprovechar la oportunidad para agradecer a la hermana República de Costa Rica por servir como sede de la Corte durante todos estos años Más allá de la conmemoración que nos convoca es preciso recalcar que son tiempos complejos para nuestra región por lo que resulta indispensable fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos a través del apoyo de los Estados impulsar esfuerzos que garanticen la aplicación de la convención y los demás cuerpos legales de derechos humanos al igual que el reconocimiento de la competencia de la Corte y la ratificación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos como el único objetivo de garantizar los derechos fundamentales de todos nuestros ciudadanos y ciudadanas y el acceso a la justicia a pesar de los múltiples avances que hemos alcanzado en esta materia debemos reconocer que son muchas aún las tareas pendientes tenemos que redoblar esfuerzos en este sentido deseo finalizar esta intervención recordando que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos no son negociables no pueden hacer aducidos su protección de manera selectiva en unos casos sí y en otros casos mirar hacia el otro lado muchísimas gracias gracias embajadora de panamá tiene la palabra el delegado de los estados unidos madam chair good morning i'm paul baldwin director for western hemisphere affairs in the state department's bureau of democracy human rights and labor and it's a pleasure to be here let me begin by recalling judge pedro nikon who passed away earlier this week judge nikon was a champion of human rights in his home country of venezuela and as president of the inter-american court of human rights and while we commemorate the inter-american court and the american convention on human rights we also mourn the loss of a prominent figure in the inter-american system we also want to greet and welcome judge bergenthal back to the oas the american declaration on the rights and duties of man proclaims that all men are born free and equal in dignity and in rights and it remains our legacy to the citizens of this region and to the peoples of the world having also served as the basis for the universal declaration of human rights today true to the promise made in these declarations we live in a region where respect for democracy human rights and basic freedoms is the norm governments that cannot will not or refuse to adhere to inter-american standards are held accountable by their citizens and the international community madam chair the conviction that mutual respect for human rights and fundamental freedom strengthens international peace security and prosperity drives our shared historic commitment to championing human rights and fundamental freedoms at the same time this conviction is why we must continue to strengthen the underpinnings of our democratic societies and institutions good governance responsive institutions respect for all human rights and fundamental freedoms and the rule of law that are founding principles of this organization to this end we remain committed to ensuring the function and efficacy of the court and commission in the years to come the united states believes the inter-american system is an important voice in addressing human rights situations in all countries of the hemisphere the human rights organs of the oas are a strong point of our organization and serve as a model for those around the world madam chair over the past six decades we have witnessed remarkable gains in support of the rights enshrined in inter-american instruments these gains confirm the value of supporting the bodies of our region's human rights system through multilateral cooperation and collective action to address abuses the rich variety of events supported by the inter-american court over the past four decades which include court sessions held in mexico and brazil reflect the broad level of support and interest which our human rights system continues to hold throughout the region madam chair the united states believes that the court is playing a valuable role in terms of broadening access to our human rights system and providing technical training in collaboration with the inter-american institute of human rights these are key elements in ensuring effective access to justice and the united states encourages enhanced cooperation in this area between the court and other regional and national human rights bodies we also believe that the work of the court would benefit significantly from more regular dialogue and and consultation among its supporters and donors consistent with the commitment of all member states to strengthen the human rights system the united states is strongly committed to deepening our own cooperation and engagement in this area including by ensuring the equitable participation of representatives from common law oas member states in court and commission activities this is because the defense and and promotion of human rights is and must remain the foundation of this organization and we must remain steadfast in our support we have also stressed that while the commission and the court must have the independence to consider and issue recommendations where appropriate they must not lose sight of their original mission and noble calling to promote protect and defend human rights and vulnerable populations throughout the region for 40 years madam chair the inter-american court has challenged the legacies of authoritarianism and addressed human rights abuses and violations by governments in the hemisphere we're pleased to join with other oas member states to recognize that legacy today thank you very much 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 thank you the President of the United States has the right to the congressman of Brazil good morning good morning Mr. President good morning good morning good morning good morning I would like to initially thank you very much to the Costa Rica and the person of the Minister Manuel Ventura Robles the initiative to solicit this extraordinary session in En cumprimento al mandato establecido en la más reciente Asamblea General, en junio último. Yo agradezco igualmente las importantes presentaciones que fueron hechas, que contribuyen para enriquecer nuestra reflexión sobre los resultados, los éxitos y los desafíos corrientes del sistema interamericano de derechos humanos. Señora Presidente, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos es una pieza fundamental en la estructura del sistema interamericano de derechos humanos al proveer la base normativa para la actuación de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recuerdo hoy la ratificación por Brasil de la Convención Americana en 1992 y el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte en 1998. Es invariable nuestro compromiso con los valores y los compromisos y los principios que alicerzan el sistema interamericano de derechos humanos. El Brasil tiene, en la prevalencia de los derechos humanos, un de los principios que rege sus relaciones internacionales, según está inscrito en la Constitución Federal. La defensa de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos humanos orienta las acciones del país en el plan internacional y en el desarrollo de las políticas públicas. Señora Presidente, debemos todos, en el día de hoy, reconocer el papel crucial que el sistema interamericano de derechos humanos desempeñó en la historia de muchos países del hemisferio. Al celebrarmos este patrimonio que fue acumulado en el largo proceso de construcción del sistema, también debemos deitar nuestro olhar sobre desafíos presentes y perspectivas futuras. La plena realización de derechos humanos es un proceso vivo en permanente construcción que está profundamente asociado a los valores democráticos que hoy orientan la mayoría de los países del hemisferio. La existencia del SIDH, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, desperta enormes expectativas en nuestras poblaciones, una vez que enfrentamos nuevos desafíos. Esta construcción, claro está, no se da no vazio y debe responder progressivamente a una dinámica de continuación de análisis, reavaliación y adaptación de cómo nuestros países se posicionan para el cumplimiento de las obligaciones contraídas, de la jurisprudencia y de los padrones que van siendo desarrollados. Hoy, más que nunca, necesitamos de un sistema hemisferico de derechos humanos que se mostre a la altura de nuestras cada vez más exigentes sociedades democráticas, que sea capaz de prestar sus servicios de manera imparcial, profesional, eficiente y orientado por procedimientos transparentes y previsibles, garantiendo-se la seguridad jurídica de sus usuarios. La independencia y la autonomía del sistema están umbilicalmente ligadas a la voluntad política original de los Estados. Buscamos, es cierto, un sistema que se mostre independente de las ingerencias indevidas, libre de los personalismos y de toda tentativa de debilitá-lo. Pero es necesario reconocer también que esta independencia no es absoluta, estricto senso, una vez que la Corte y la Comisión deben actuar en sintonía estreita con nuestros sistemas democráticos, nuestras instituciones, políticas públicas y sociedad civil. Esta conexión con la realidad política social en nuestros países y el reconocimiento de la oportunidad, legitimidad y efectividad de actuación del sistema no deben perderse en pró de una postura distante, conceitual y fundada en una comprensión politicamente abstrata o subjetiva de nuestras demandas reales en materia de promoción y protección de derechos humanos. Gracias, embajador de Brasil. Tiene la palabra el presidente de la COPRE de Guatemala, doctor Luis Borrallo. Muchas gracias, señora presidente. Quiero rogarle que por su medio agradezca en nombre del Estado de Guatemala a los países que promovieron la convocatoria a esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente con el propósito de conmemorar el quincuagésimo aniversario de la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José. Asimismo, el cuadragésimo aniversario de la instalación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahora también la conmemoración de los 60 años de existencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuya presidenta está acá presente. Quiero agradecer también por su medio a los distinguidos miembros de la mesa cuyas exposiciones han ilustrado de manera clara la historia y las consecuencias que tiene el haber adoptado estos instrumentos internacionales en beneficio de la aplicabilidad, vigencia y permanencia de los derechos humanos. El Estado de Guatemala es de los primeros países que firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el día de su adopción, el 22 de noviembre de 1969. Durante la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos realizada en San José de Costa Rica del 27 al 22 de noviembre de 1969. El Estado de Guatemala ratificó la Convención en 1978 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un proceso complejo que vivía Centroamérica en 1987 cuando tuve la oportunidad de plantearle al presidente electo de ese momento la convocatoria a una reunión cumbre de presidentes del área para resolver la problemática que vivía Centroamérica y que afectaba la paz en todo el continente y que era preocupación mundial. Esto dio lugar, y me honra decirlo, al proceso de Esquipulas para la Paz y es en ese contexto en el cual Guatemala acepta la competencia contenciosa de la Corte Interamericana en 1987. Guatemala hoy se une a la conmemoración del 50 aniversario de la adopción de la Convención Interamericana siendo una ocasión propicia para reconocer el trabajo, el impacto y el legado que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha realizado para la promoción y protección de los derechos humanos en nuestro continente, así como la creación de mecanismos desarrollados para asegurar la primacía en la defensa y protección de los derechos humanos y hacer frente a las violaciones de los mismos donde quiera que ocurran. Los avances de la región en materia de garantía y protección de los derechos humanos son ampliamente conocidos. La región avanza hacia una mayor cultura de reconocimiento y respeto a los derechos humanos de sus habitantes, siendo el sistema interamericano una de las herramientas más valiosas de la OEA, siguiendo los principios de la doctrina Juárez. Es por ello que el Estado de Guatemala, a través de la Comisión Presidencial, coordinadora de la política del Ejecutivo en materia de derechos humanos, que me honro presidir, reafirma su trabajo ante los dos pilares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual se ve reflejado en el cumplimiento de los compromisos asumidos internacionalmente en el marco de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, reiterando los esfuerzos que se realizan día a día para procurarlos. En este escenario es a partir de la toma de posesión de las actuales autoridades de COPRED que se entra a examinar de una manera más puntual cómo realizar no sólo una defensa mejor de los intereses del Estado de Guatemala en los casos ante la Comisión y la Corte Interamericana, sino en lo que concierne a la defensa universal de los derechos humanos, en cumplimiento de lo ordenado en sus sentencias de la Corte, que por sí ya significan una forma de reparación. Pero el accionar del Estado y su gobierno es el de cumplir. Guatemala está en el proceso de elaborar políticas públicas en defensa de los derechos humanos, como es el caso de la política pública de defensores de derechos humanos que nos encontramos actualmente en proceso de viabilización. También me complace resaltar la instalación del sistema de monitoreo de recomendaciones para Guatemala, CIMORIC, de los sistemas de protección internacional de derechos humanos. Esto gracias a la cooperación horizontal que nos ha brindado la hermana República del Paraguay, que es una herramienta virtual que almacena todas las recomendaciones emitidas por los diferentes mecanismos, tanto del sistema universal como del sistema interamericano, al Estado de Guatemala. COPRED coordina el espacio técnico que ha denominado Foro Interinstitucional, por medio del cual actualizará constantemente el CIMORIC con las acciones institucionales que respondan a dichas recomendaciones y puntos resolutivos. Finalmente, señora Presidente, quiero reiterar mi convicción de que el desarrollo sustentable es el mejor camino de los derechos humanos para la paz. Muchas gracias. Gracias al representante de Guatemala. Tiene la palabra el embajador de Bolivia. Muchas gracias, señora presidenta del Consejo Permanente, señor secretario general, señor secretario general adjunto, excelentísimo ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, con quien he tenido el privilegio de trabajar en el pasado, tanto desde el Comité Jurídico Interamericano como la OEA y, por supuesto, con Pablo Saavedra, también un ex colega, señora presidenta de la Comisión Interamericana, señor Brugenthal, señor Thompson, también saludo acá la presencia, el expresidente de la CIDH en los tiempos de oro de la Comisión, don Carlos Ayala. Ahora, quiero muy brevemente hacer un homenaje a nombre del gobierno de Bolivia a la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es uno de los hitos de lo que conocemos como el patrimonio jurídico de las Américas. No debemos olvidar que los principios de la Convención se inspiran en una teoría, una concepción filosófica, política y moral basados en una doctrina que se basa en la libertad individual y los principios de la democracia liberal, cuyas raíces se encuentran en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y posteriormente en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas de 1948. Saludamos a nombre del nuevo gobierno transitorio de Bolivia y manifestamos todo nuestro respeto a la Corte Interamericana por el rol que cumple en la defensa de la legalidad internacional y regional en las Américas. Las garantías jurisdiccionales internacionales que emanan del Pacto de San José garantizan la libertad y los derechos civiles y políticos individuales de los ciudadanos y constituyen un poderoso recurso legal, jurídico, para aquellas víctimas del abuso de poder en países donde los sistemas judiciales no brindan justicia al individuo, como fue el caso de mi país en estos últimos 15 años. Y que ahora se abre a cualquier tipo de visita de la Comisión, de la Corte, del Consejo Permanente, lo ha manifestado la Presidenta, estamos abiertos a cualquier investigación, a cualquier visita que no esté motivada ideológicamente. Es por eso que hoy, luego de 50 años de la firma del Pacto de San José, creo que el mejor homenaje a este tratado que constituye el pilar de la defensa y promoción de los derechos humanos es garantizar la aplicación jurídica en derecho de sus garantías y derechos, sin derivas ideológicas. Y acá me refiero sobre todo al rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las derivas ideológicas que de tiempo en tiempo recurrentemente afectan a la protección de esos derechos en nuestra región han sido de tiempo en tiempo pendularmente recurrentes, como decía, en la historia turbulenta de nuestra región. y hoy vemos síntomas de que la presión ideológica vuelve a prevalecer muchas veces en las acciones de quienes como asesores o funcionarios delegados de los comisionados, etcétera, tienen la responsabilidad de aplicar lo que debería ser una aplicación en derechos, repito, las garantías y derechos ofrecidos por el tratado por el pacto de San José. Yo creo que los derechos humanos no deben ser utilizados como un arma ideológica. Por eso quiero ratificar el compromiso de mi país que los derechos humanos son no negociables y deben estar por encima de toda influencia ideológica. Los muros ideológicos en nuestra región solo han dejado dolor y luto. Por otro lado, queremos dejar constancia de nuestro apoyo irrestricto al papel y jurídico que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el órgano jurisdiccional legítimo para la defensa y protección internacional de las víctimas de derechos humanos en las Américas. Muchas gracias. Gracias, embajador de Bolivia. Tiene la palabra la representante de República Dominicana. Muchas gracias. Honorable Presidenta del Consejo Permanente, honorable Secretario General y Secretario General Adjunto, su Excelencia Manuel Ventura Robles, Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, excelentísimos embajadores, y observadores permanentes. Honorables señores, Pablo Saavedra, Secretario Ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitinho, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, José Thompson, Director Ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Juez Tomás Burgenthal, Señoras y Señores. La Delegación Dominicana desea aprovechar la ocasión para agradecer a las delegaciones de Costa Rica, Ecuador, Uruguay y México por proponer la inclusión de la Agenda del Consejo Permanente, el tema referente a la conmemoración del quincuagésimo aniversario de la adopción de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, así como el cuadragésimo aniversario de la instalación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Espacio que aprovechamos para reconocer su arduo trabajo y expresar nuestras felicitaciones por la conmemoración de los 40 años de su instalación. Al respecto, resaltamos los importantes avances que la OEA ha logrado durante los últimos años en lo que respecta al establecimiento de instrumentos y mecanismos en beneficio de la defensa, protección y promoción de los derechos humanos en favor de los ciudadanos de los países del hemisferio. La instancia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha jugado un rol preponderante tanto en el amparo de los derechos humanos de las personas como medio de la realización de audiencias temáticas sobre situaciones de países en específico, las cuales han tenido como objetivo la socialización con los gobiernos, organizaciones internacionales, sociedad civil y otros relacionados en la búsqueda de soluciones y propuestas factibles para la mediación de los conflictos existentes. resaltamos también que dada nuestra calidad de miembro fundador de la OEA nos vincula sentimentalmente con las intenciones para las cuales fue creada esta entidad internacional con la firma de la carta de la organización el 30 de abril del 48 como lo es principalmente la búsqueda de la paz entre los estados miembros y la garantía y fomento de los derechos humanos por medio de sus distintos órganos y dependencia. Es debido a lo antes dicho que valoremos los esfuerzos que se realizan desde la organización de estados americanos en este sentido y en particular desde la comisión interamericana de derechos humanos la cual desde hace varios años ha venido interactuando con el estado dominicano en temas de común interés así como en el fomento de una estrecha relación y buena comunicación entre sí. República Dominicana ha manifestado el deseo de que estas labores en conjunto permanezcan en el tiempo y continúen fortaleciéndose. La franqueza presteza y prontitud con la que las autoridades dominicanas han respondido en el pasado reciente a los requerimientos de la CIDH así como la iniciativa de nuestras autoridades para que la propia CIDH se verifique sobre el terreno los avances logrados en los temas de mayor urgencia en la agenda de derechos humanos son testimonios de nuestro compromiso. Todo esto señoras y señores han orrumado hasta hoy el espíritu de trabajo arduo y colaboración sincera que nos han concedido que nos han conducido a progresos innegables en el campo de la defensa de los derechos humanos. Señora presidenta permítanos referirnos a un ejemplo actual y concreto de lo antes mencionado que es la ejecución de las mesas de trabajo sobre la implementación de políticas de derechos humanos en República Dominicana. La primera fue creada en el 2018 y la segunda en noviembre de ese mismo año. En ellas participaron representantes de diversos sectores de la sociedad civil dominicana, representantes del Estado dominicano y fue moderada por la comisión. El objetivo fue discutir la factibilidad de implementación de acciones que mejoren la protección de derechos humanos en el país relativas a los derechos de las mujeres, educación, discriminación, migrantes, entre otros. Todo ello que dio como resultado una serie de propuestas y recomendaciones que fueron evaluadas por las instituciones gubernamentales que dirigen las políticas de cada área. El Estado dominicano ha dado seguimiento atento al total de dichas recomendaciones presentando de forma satisfactoria el informe final del Estado el pasado 25 de noviembre de este año. Señoras y señores, estas mesas de trabajo se insertaron en el contexto de seguimiento de las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con relación a la situación de derechos humanos en el país, tanto en su informe sobre la situación de derechos humanos en República Dominicana del 2015 como en el capítulo cuarto de su informe anual del 2016, emitidos ambos en cumplimiento con el artículo 59 de su reglamento. Somos testimonio vivo del impacto positivo de los espacios de diálogo en favor de los Estados en lo relativo al intercambio de experiencias y buenas prácticas de otros actores internacionales en torno a la protección, promoción y protección de los derechos humanos. Señora Presidenta, para finalizar, la República Dominicana reitera su alto compromiso de continuar dando los pasos pertinentes para la mejora en la defensa de la democracia y del Estado de Derecho que de por sí estructuran en nuestra Carta Magna como elementos esenciales para establecer una protección de derechos humanos de los habitantes de nuestro territorio. Además, saludamos la labor constante de los órganos y entidades de la OEA, en especial la ardua tarea formativa del Instituto Interamericano de Derechos Humanos por ser un canal de promoción de los derechos humanos y que ha favorecido tanto a funcionarios como a profesionales y estudiantes dominicanos. Asimismo, instamos a los países del hemisferio a defender constantemente los propósitos de la organización siempre en el esquema de libertad, humanidad, justicia, igualdad y equidad. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a la representante de la República Dominicana. Ofrezco la palabra a la embajadora observadora permanente de Francia. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Je souhaite tout d'abord remercier les représentations permanentes du Costa Rica, d'Équateur, du Mexique et de l'Uruguay pour avoir eu la très bonne idée de demander la convocation de cette session extraordinaire du Conseil permanent et je souhaite saluer les personnalités représentées aujourd'hui, notamment le ministre des Affaires étrangères du Costa Rica et la présidente de la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Comme l'a souligné la représentante permanente du Panama, 2019 est une année d'anniversaire puisque nous célébrons les 50 ans du pacte de San José, les 60 ans de la CDH, les 40 ans de la Cour, les 25 ans de la convention de Bélem d'Opara. Les anniversaires sont aussi une occasion de faire le point. Pour la France, la protection, la défense des droits d'homme reste une priorité de notre politique étrangère que nous avons encore solennellement réaffirmé l'an dernier à l'occasion des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous nous réjouissons de voir que les progrès accomplis au niveau interaméricain, ces progrès spectaculaires depuis l'adoption du pacte de San José, ont servi souvent de modèles sur le plan international, ont même joué un rôle pionnier comme cette Convention sur la protection des personnes âgées adoptée en 2015. Les progrès dans le cadre juridique international ne sont malheureusement pas toujours suivis d'avancées concrètes dans toutes les parties du monde. 50 ans après le pacte de San José, 70 ans après la Déclaration des droits de l'homme, nous constatons malheureusement que les atteintes aux droits de l'homme se poursuivent, voire se multiplient dans les zones d'instabilité ou de conflit et qu'elles ciblent particulièrement les populations ou les personnes vulnérables, les minorités religieuses ou ethniques, les femmes, les enfants, les personnes âgées ou handicapées. Ces menaces aux droits de l'homme sont aussi des menaces à la démocratie et à la paix. Il n'est en effet pas possible de dissocier la démocratie et le respect des droits de l'homme qui sont intimement liés. C'est pour cela que depuis 4 ans, lors de l'anniversaire de la Journée internationale des droits de l'homme le 10 décembre, la France et l'Allemagne ont décidé d'accorder un prix qui célèbre en un geste un peu emblématique les défenseurs des droits de l'homme, les avocats ou les journalistes qui sont engagés pour la défense de la vérité, qui luttent pour faire connaître la vérité dans des circonstances parfois difficiles. Nous avons eu donc le plaisir hier, 10 décembre, Jour internationale des droits de l'homme, la France et l'Allemagne de remettre ce prix à une journaliste vénézuélienne, courageuse et engagée, symbole de ce journalisme libre, critique, indépendant, indispensable d'une société démocratique. C'est le rôle que joue Luz Meli Reyes dans ce cadre et que nous avons voulu honorer hier pour la Journée internationale des droits de l'homme. Merci Madame la Présidente. Merci à la Sra. Embajadora représentante observadora permanente de Francia. Tiene la palabra el observador permanente de Italia. Embajador. Señora Presidente, señor Secretario General, señor Secretario General Junto, distinguidas autoridades, señoras embajadoras y señores embajadores, deseo transmitir las más sinceras felicitaciones de Italia por el quinquagésimo aniversario de la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el cuadragésimo aniversario de la instalación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. En particular, quiero enfatizar la importancia dada por Italia a la cooperación con la OEA y con todos los Estados miembros en el avance de la Agenda de los Derechos Humanos. Es nuestra firme convicción que la protección de los derechos inalienables de las personas y sus libertades fundamentales es un elemento esencial para la construcción de sociedades sostenibles, inclusivas y pacíficas. Por lo tanto, un factor determinante para la seguridad y la estabilidad. Los derechos humanos son un factor esencial en el desarrollo sostenible, desarrollo sostenible, como hemos dicho en otras ocasiones, que también puede definirse como nuestra responsabilidad y capacidad de transmitir derechos fundamentales de la generación actual a las generaciones futuras. Un esfuerzo que Italia persigue con determinación renovada, también como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el periodo 2019-2021, trabajando en sectores como la condena de todas las formas de xenofobia y racismo, la lucha contra la violencia de género, el contraste de la discriminación religiosa y la plena garantía de la libertad de religión, la protección de niños y menores, la protección de personas con discapacidad, la lucha contra la trata de seres humanos, la extensión de la moratoria sobre la pena de muerte en el mundo, la protección del patrimonio cultural, por mencionar solamente algunos ejemplos. Estamos convencidos de que los derechos humanos deben formar una especie de patrimonio genético de nuestras instituciones, de la sociedad civil, del mundo productivo y también de nuestro universo cultural y por supuesto de la comunidad internacional donde se desarrolla la cooperación en este sector crucial como aquí en la OEA. Muchas gracias. Gracias, embajador. Tiene la palabra el secretario general de la OEA, doctor Luis Almagro. Gracias, señora presidenta. La dignidad del ser humano tiene como su principal defensa el más pleno cumplimiento de las garantías de sus derechos fundamentales. Es así que las normas y los instrumentos internacionales que lo establecen se constituyen en un instrumento esencial de nuestra sociedad. Garantizar, además, la autonomía e independencia del sistema es fundamental. Deseamos agradecer especialmente las presentaciones formuladas, agradecer especialmente la visita de nuestro querido amigo Manuel Ventura para la realización de esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente así como su pronta convocatoria. Conmemorar estos hechos como la vigencia de la Convención Americana o Pacto de San José así como los 40 años de instalación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En toda sociedad que se precie de serlo organizado bajo el concepto de Estado de Derecho hay dos elementos que van unidos de manera indisoluble la promoción y el fortalecimiento de la democracia y de los derechos humanos. En nuestra obligación como organización conformada por gobiernos democráticos la de aplicar los instrumentos jurídicos vigentes para exigir la más plena institucionalidad y el Estado de Derecho en nuestros países. Son muchos los aspectos a destacar de la Convención Americana comenzando por su vigencia a lo largo de estas cinco décadas se ha hecho patente su trascendencia dentro de las Américas. Se trata de un sistema de protección de derechos humanos con carácter vinculante que ha generado un cuerpo jurídico a través de la jurisprudencia y que se ha convertido en una guía de actuación para los jueces funcionarios administrativos y legisladores en la región. Para lograr la integridad y eficacia de la protección brindada por el sistema es necesario alcanzar la universalidad del mismo y que los Estados miembros ratifiquen la Convención Americana y los demás instrumentos sobre derechos humanos así como la aceptación de la jurisdicción de la Corte. Más que un sistema que impone obligaciones se trata de un importante apoyo de cooperación para que los Estados signatarios mejoren sus estándares en materia de cumplimiento de derechos humanos. De esta manera hemos observado como se han llevado a cabo reformas constitucionales aprobadas o derogadas leyes para cumplir con las disposiciones establecidas en el Pacto de San José. Además establece la obligación para los Estados parte del desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales contenidos en nuestra Carta. Al respecto hacemos nuestras las palabras del presidente de la Corte Interamericana don Eduardo Ferrer al considerar que la Convención se constituye en una esperanza para las víctimas, para los derechos humanos así como para la humanidad. Con respecto a la Corte y sus cuatro décadas existencias es necesario mencionar que la misma se ha convertido en un referente mundial por hitos como la jurisprudencia y los desarrollos frente al delito de desaparición forzada, la no impunidad en el caso de crímenes contra la humanidad, el concepto integral de reparación no limitada a una indemnización pecuniaria, la sustracción de niños y niñas en el marco de conflictos armados o dictaduras, la protección de pueblos indígenas, los casos de violencia sexual y de género y el enfoque de los derechos económicos, sociales y culturales. Todos los anteriores por mencionar solamente algunos. Dentro de los vaivenes políticos que ha experimentado el hemisferio e importante labor de la Comisión y la Corte se han mantenido como un pilar fundamental para los ciudadanos de las Américas. Gracias a la labor incansable de estas instituciones con la seriedad e independencia que las caracteriza se ha permitido salvar vidas, abrir espacios democráticos, combatir la impunidad y proveer justicia cuando la misma ha sido denegada o reparar a las víctimas de violaciones de sus derechos fundamentales. Al respecto de la Secretaría General de la OEA siempre garantizaremos la debida independencia del sistema como corresponde, abogar por la debida asignación de presupuesto que le permita desarrollar su importante labor, lograr un futuro con respeto y garantía de los derechos humanos del sistema interamericano como mecanismo de protección regional depende en gran medida que los Estados miembros cumplan de manera plena y efectiva a las decisiones de la Corte. La razón de existir de la OEA debe ser asegurar que en las Américas la democracia y los derechos humanos triunfen sobre cualquier forma de autoritarismo, la inequidad, la exclusión social, la corrupción y la erosión de derechos políticos y las libertades fundamentales. Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor secretario general. Agradezco a todos por sus comentarios. Quisiera recordar a las distinguidas delegaciones y a nuestros ilustres visitantes que las presentaciones del día de hoy, así como los comentarios de las delegaciones, se consignarán en el acta correspondiente a la presente sesión extraordinaria. Antes de concluir, quisiera hacer un recordatorio a todas las delegaciones que el día de hoy en la Galería de los Héroes va a haber una ceremonia para nuestro apreciado embajador Hugo Cairuz e inmediatamente después él ofrece una recepción a la que están invitados todas las delegaciones. No habiendo más asuntos por considerar, se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.